Hola Héctor, bienvenido a la Noche Paranormal. Héctor, te hago una consulta. Paranormal. ¿Estuviste participando de un documental de un history paranormal? Sí, sí, sí. ¿Me podrías notificar un poco más de eso? Porque ese dato no lo tenía. ¿Ese dato no lo tenía? Hola Héctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, ¿no? Es re de día. Escuchan todos los días. Muy buen programa. Dale, loco. Sigan así. Lo subí a mi cuenta. Hola, aguante, loco. Bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? Hola, Héctor. Hola, chicos. Buenas noches. Te voy a escucharte de vuelta en Paranormal. Un espectáculo el programa. Dale, loco. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Hola, Héctor. ¿Cómo va? Me alegro. Nos vamos por nueve años. Paranormal. Por muchos premios y por el famoso Martín Fialó. Sí, querida. Que está muy merecido. Sí. Obviamente no me pierdo tus programas. Soy Judith del Botán. Hola, Judith. Bueno, como decís, el tema del corte de luz. Y sí, cuarenta y pico de grados de temperatura. Sí, bueno. Una cantidad de horas. Y bueno, yo puedo decirlo. Paranormal. Hace unos días, caminando y viendo que esto se arregla. Cuidado. Y todavía están los cables. ¿Se acuerdan de Ítalo? ¡Fa! ¿Qué negocio hicieron? ¿Qué arreglaron? Paranormal. ¿Qué pasó, loco? Claro, ¿no? Y te quiero contar lo más importante. Hola. Hace unos días me llamaron de Ibope. ¿En serio? Para preguntarme si estoy viendo televisión, radio. Yo dije, no. Lo único que hago es escuchar la radio pop todo el día. Y subo el volumen, ocho menos cuarto, para escuchar mi programa favorito, que es Paranormal. Beso enorme, todo mi cariño, buen año, salud. Y sabés que te quiero con el alma. Vamos con todo. Estoy buscando en mis recuerdos a ver si tengo alguno para contarte. Besos, todo mi cariño a todos, a vos y a todo el grupo. Abrazo. Paranormal. Mucha suerte. Besos. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Hola, bienvenidos a la República Argentina. Pasaron algunos minutos de las ocho de la noche en la Argentina. Estamos completamente en vivo. La noche pop especial paranormal. ¿Cómo andan? ¿Cómo la llevan? ¿Qué calor que hace, no? ¿Qué calor? ¿Qué me dicen? Ah, pará, cambia el clima, cambia. Clima paranormal. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Giselle, me llamo. Debo ser. Bienvenida, Giselle. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Mirá, yo trabajaba anteriormente en una panadería en la cual, en el fondo, los muchachos siempre se ponían a cocinar tipo tres de la mañana y, bueno, nada, a veces los hombres se prendían solos, las bandejas se movían solas y, la verdad, que era, daba, la verdad, muchísimo miedo. Era algo de no creer y, bueno, teníamos entendido que había uno de los muchachos que cocinaban que, bueno, se murió a lo que es en la puerta de las estufas. A partir del momento en que muere este hombre, empiezan a manifestarse los eventos sobrenaturales. Sí. Qué bárbaro. Che, gracias por compartirlo con nosotros. Te mando un beso. Dale. ¿Podría mandar un saludo? ¿A quién? Queríamos mandar un saludo, si puede ser, a toda la brigada de DDI que siempre los están escuchando y siempre están atentos a las historias de ustedes. Excelente. Un beso grande. Cuídate. Normal, normal, normal. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, chicos, empezamos a abrir la noche paranormal. Bueno, digo la noche, pero es de día. Un sol espectacular. La vuelta pop es esto. Un sol espectacular, un calor de cagarse. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. ¿Cómo andan? ¿Bien? Se empiezan a reportar. Esto fue un bocadito. Esto fue un canapé. ¿Viste el canapé que te dan? La canastita esa con un roqueforio y media aceituna. Fue la historia de la chica de recién. Todavía no abrimos el clima paranormal porque todavía es súper de día. Pero te invito a empezar a reportarte. ¿En qué lugar de la República Argentina? ¿En qué barrio? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿Estás en vivo esta noche de viernes con nosotros? Bienvenidos al viernes ya. Lo que le queda. El 14 de enero del 2022. Héctor, te escucho. ¿Desde dónde? Quiero saber todo. ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿A través de qué repetidora? Si nos escuchás por la web. Si nos escuchás por YouTube de Pop. Si estás escuchando por el 101.5. Mándame ya mismo un audio de WhatsApp al 11. 27 84 1073. Acordate que nosotros no usamos el WhatsApp de la Pop. Usamos el WhatsApp paranormal, que es otro número. 11 27 84 1073. Agéndatelo. 11 27 84 1073. Mándame ya mismo un audio o un video. Mejor un video. Así te vemos. Esta tarde noche de viernes. Héctor, así te empiezo a escuchar. Quiero ver el cielo de día. Quiero ver en qué provincia estás. En qué pueblo. Si estás laburando. Si estás en la ruta. Si estás caminando por la calle. Si saliste a trotar con este calor. Si estás en la pileta. Si estás comiendo un sanguchito. Tomando una birra helada. ¿Qué gana de una birra helada, no? Bueno, mándame por favor un video al 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Videos en vivo. Queremos verte en vivo. 11 27 84 1073. Tengo un plan. Otra misión. Que me empieces a seguir en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Vas a ver la tilde azul. Tengo la cuenta verificada, ¿eh? Seguime en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Y mandame un mensaje. Héctor, te sigo desde hoy. Hoy viernes 14 de enero. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Y a ver quién hace una buena historia de Instagram. Mostrándonos cómo empiezan a vivir el ritual en esta tardecita de viernes. Donde ya nos vamos metiendo en clima paranormal, ¿ok? Mandame una historia de Instagram. Etiquetas a la radio. Arroba Pop Radio 115. Me etiquetas a mí. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Pop Radio 115. Arroba Héctor Locutor OK. Queremos historias en Instagram. A ver quién es el oyente o la oyente más fiel de la noche paranormal en la pop. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Pop Radio 115. Hola Héctor, te escuchamos acá con Juan desde Merlo, Buenos Aires. Hola, bienvenido Merlo. Merlo presente. Hola, soy Martina y los escucho desde acá. Paranapos. Paranapos. Aislados. Les mandamos un besito. ¿Están todos aislados? Muy buena la radio. Un beso, chico. Chico, chico, chico. ¿Vieron el cielo cómo estaba hoy? Tiene un color indescriptible. Este no es el verdadero, ¿eh? Este no es el verdadero. Un abrazo, bendiciones. Te felicito por el programa que estás haciendo. Vamos, loco. Lo escuché hace poco, días de la semana pasada. Sí. Me enganché. Y si bien sí creo en muchas cosas, pero está muy bueno el programa. Sí, esta noche voy a esperar tu llamada. Bueno. Y te contaré todo. Bueno, un abrazo, bendiciones a ti y a toda tu familia, a todos los tuyos. Bueno, loco. Te digo, y bueno, te espero la llamada, dale. Bueno. Bendiciones para todos. Bendiciones, loco. Hola, Héctor. Hola, chiquis. Hola, ruso. Hola, bolvorines. Ahora estoy a la altura de Varadero, yendo para Rosario. La radio está muy buena. Me encanta tu programa. Te había perdido el rastro hasta que te volví a encontrar. Volvimos, loco. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Mauro. Desde ya vista. Hola, Mauro. Le quiero dejar saludos a Martín, de San Justo, León Gallo. Tami viejo, que siempre te escuchamos. Vamos, loco. Escuchamos gracias a él que nos pasó la radio esta. Excelente, excelente. Chicos, chicos. ¿Vieron cómo está el cielo? Yo acá no entiendo nada, porque está el espíritu. Otra vez. O acá lo chupa, pijito. No, bueno. Bueno, bueno, bueno. Apagá la tele. No seas careta, ¿querés? No sean careta, loco. No, no, no. Héctor. Héctor. Sí, apagá la tele, loco. Dale que empezamos. Apagá la tele, que ya empezó Héctor Rossi. No sean caretas. Escuchá la radio de 20 a 24, Pop. Apagá la tele, careta, que arranca Héctor Rossi manejando el tren fantasma. Hasta las 12 de la noche. Apagá la tele, que ya empieza a trasnoche, Pop. Dale que empieza el terror. A la noche no va. Apagá la tele. ¿Ves, careta? Apagá la tele. No seas forro. No, bueno. Caretón, apagá esa tele. Dale, a vos te digo, caretón. Prendé la radio, dale. Dale que empezamos. Dale que arrancamos. Esa noche es paranormal. Dale, gato, apagá la tele. Poné paranormal. Dale que empezamos. Dale, Héctor. Dale, Héctor. Paranormal. Dale, apagá la tele. No seas careta. Dale. Apagá la tele. Escuchá la post, guacho. Dale que empezamos. Apagá la tele, careta. Vamos. Dale, corneta. Apagá la tele. Apagá la tele, cornudo. Apagá la tele, culiao. Apagá la tele, careta. Aguántela, post. Aguántela. Apagá la tele. No seas careta. Se volvió el ruino. Apagá la tele, Héctor. No seas careta. Bueno, bueno. Apagá la tele, gato. Bueno, bueno, bueno. Apagá la tele. Apagá la tele, chabón No seas careta Dale que arranca la noche Apagá la tele, careta Empieza la noche paranormal Apagá la tele, careta Apagá la tele y no seas careta Sí, señor Apagá esa tele ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta, loco? Saca todo Ahora sí Suban el volumen Desde ahora Y hasta las doce De la noche En la República Argentina Comienza El ritual Esto es La noche pop Especial Paranormal Suben el volumen Ahora Empieza el miedo Uno, dos Ya vienen por ti Tres y cuatro Cierra la puerta Cinco y seis Agarra el crucifijo Siete y ocho No duermas aún Nueve y diez Nunca dormir Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos Que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Historias reales Contadas en primera persona Noche paranormal Héctor Rossi En la POP 101.5 ¿Quién habla en vivo? Hola Hola, buenas noches Hola Belén Hola Belén Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Cómo estás Héctor? Bueno, la historia que voy a contar No me pasó a mí Sino a aquella La presencia Cuando nosotros éramos chicos Mi mamá iba a una iglesia Y bueno, siempre íbamos con ella Y me tocó presenciar Nosotros somos cristianos, evangélicos No se dice No sé si se dice exorcismo Pero bueno Cuestión que una persona La estaban orando Y cuando la empezaban a orar Era una señora Empezó a manifestarse Nosotros le decimos así Empezó a hablar con voz de hombre Y quería como escaparse Mi mamá me decía Mi mamá estaba más adelante Yo estaba sentada en una silla de atrás Y ella me miraba Y me hacía seria que me tape los ojos Y que no escuchara nada Pero yo era chica Y estaba curiosa Y tenía curiosidad Y miraba Bueno, entonces En ese momento La señora quería escaparse Y tenía más fuerza Que las personas Que estaban sosteniendo La Epa, epa, epa Y gritaba Y gritaba Me acuerdo que había Dos personas Que la estaban orando Y una mujer Eran dos pastores Y una pastora Y otras personas Que la estaban sosteniendo En ese momento Ella se calma Y logran Que se siente Entonces cuando se sienta Uno de los pastores La toca Y se arrodilla Para orarla Y en eso Ella con una voz De hombre Pero Zarpada Y era una señora mayor Le dice Mirá Te estás arrodillando Ante mí Le dice Al pastor Y el pastor La mira Y le dice Vos me venís a orar a mí Que vos Y le empezó a decir Un montón de cosas Que el pastor Se ve que hacía Malas Obviamente Que sos infiel Que este Que el otro En ese momento Se me puso La vista nublada Era porque mi mamá Vino de atrás Y me tapó los ojos Para que no vieran Y escucharan nada Pero bueno Me quedó ese recuerdo De la señora Bueno Gritaba Gritaba Como loca Como una fuerza De No me acuerdo Si se la llegaron A sacar No sé si era un demonio O sea Lo que tenía Pero bueno Me acuerdo De ese evento Que no me lo olvido más Y así un montón Contarlo Gracias por ser parte De mi programa No, está bien Te mando un abrazo Muy buena la radio Gracias Chau Chau Buenas noches Buenas noches Belén Si quieren hablar en vivo conmigo Si vos querés salir al aire en vivo Ya mismo escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al Whatsapp Paranormal Que es el 11 27 84 1073 O podés grabar un audio De Whatsapp Con tu historia Grabás el audio Lo envías también Al 11 27 84 1073 O la escribís la historia Y la leemos al aire En Twitter Usamos numeral De 20 A 24 Pop Radio Numeral De 20 A 24 Pop Radio Y ya subimos Un material A Instagram Es el video De un guardia de seguridad Un video Que fue viral En los primeros días De este año 2022 De un guardia Que habla con una niña Fantasma Es muy fuerte el video Míralo Está en Instagram De Pop Arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 Allí podés ver el video Te invitamos a verlo A comentarlo Te invitamos también A robar en los comentarios A tus amigos O amigas Que sean fanáticos O fanáticas Del fenómeno paranormal El video ya está colgado En Instagram Arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 También lo subí A mi cuenta de Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Lo podés ver En mi Instagram Comentalo Compartilo En tus historias Nos ayudás Un montón Bienvenidos Hola Héctor Vamos a decir Que me llamo Lucas Pero no me llamo Lucas Esto que te voy a contar Es una historia larga Con muchos detalles Pero voy a tratar de ser breve Esto pasó hace más o menos Unos 20 años Un poquito menos tal vez Yo iba a bailar a un lugar En Ituzangó Llamado Bahiano En una esquina Yo paraba ahí en Bahiano Y ya tenía un grupo De amigas y de amigos Y un sábado Como cualquier sábado Estábamos todos bailando Era como las 4 de la mañana Entre amigos y amigas Bailando Y se pone a bailar En el frente mío Una piba No me olvido más Tenía un vestido negro Muy muy ajustado Tenía un pelo largo Este Que no era De rulos Pero era ondulado El pelo A mi me llamaba la atención Porque si no era fea La mina tenía una cara Así como Este Por la forma de las cejas Y la nariz Y tenía una boca grande No sé Me Me daba una sensación extraña ¿Viste? No me cerraba Pero bueno Bailaba bien Yo estaba medio copete Entonces Me puse a bailar con la mina Y la mina Viste La rompía bailando Se reía Se reía todo el tiempo Y mis amigas ya Y mis amigos Me hacían con la mano así Montoncito Me diciendo ¿De dónde salió? ¿Quién es? Y yo ni bola Viste Y bueno Cuestión que tipo Cuatro y media Cinco menos cuartos Le pregunto Dónde vivía Me dijo que vivía en Padua Y si la quería Si quería que la alcanzara Con el auto Me dijo que sí Pero no era de mantener Un diálogo Viste Era media verduga Viste Medio que me gastaba Se reía De manera exagerada Pero bueno Estaba buena Fuimos a la casa Entramos Entramos A ver Sin dar demasiados detalles Empezamos a tener Relaciones Y en una pared Me dice Mirá Mi ex novio O mi novio Que yo estoy peleada Dice Es policía Y él tiene las llaves Dice Capaz que Se me aparece acá Y dice ¿Vos qué haces? Y yo me quedé de lado Cuando me dijo así Le digo Mirá Le digo Nada No sé qué hago Le digo Me voy Viste Y por dentro Pensé Bueno acá la hago corta Y toco de acá Porque Este Esto no me lo dijo antes Acá se va a complicar Bueno la cuestión Que en un tiro La piba estaba arriba mío Estábamos teniendo sexo Lo más bien Y de la nada Saco un machete Tipo de policía Pero no era de goma Era de De madera Todo tallado No me lo olvido más Y me dice Yo a mi novio Le doy con esto Dice Y se entró A cagar de la risa Y yo de un movimiento Hice un movimiento Que la hice volar A la punta de la cama Viste A los pies del lado de la cama Viste Voló la mina Y se entró a cagar de la risa Pero ya era de una manera Que rozaba lo histérico Viste La manera en que se reía Me visto Imaginate como me vestí Me dice Ya es tarde para que te vayas Y se sigue matando de la risa La cuestión Te la hago corta Que sin decirle chau Salí a lo que era el comedor de ella Le pegué una patada a la puerta Que daba la calle Que era una puerta vieja De madera Reseca Que yo sabía Que de una patada Se le iba a tirar a la mierda La cuestión Que la puerta la abro Me subo al auto Y me voy En síntesis No sé Qué Qué intenciones tendría la piba Pero yo esa semana Soñé Que me despertaba En un cementerio Todos los días Todas las noches Soñaba lo mismo Me despertaba En un cementerio Y alguien me corría Pero desde arriba Me corría Yo corría Y miraba para arriba Y era la risa De esta piba Esa risa sarcástica Y nada Lo soñé como cuatro días seguidos Y me fui a una iglesia Hablé con un sacerdote Y le conté Yo me moría de vergüenza El sacerdote me dijo Bueno Vamos a rezar juntos ¿Sabés rezar? Sí Le digo Yo soy católico Vamos a rezar juntos Y me dio una estampita Y me dijo Que esté tranquilo Que no me va a pasar más Y la verdad Que no me pasó más Bueno Espero que te sirva Una anécdota Y escucho el programa Todas las noches Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Esas historias cuando conoces a alguien Que parece demoníaco ¿No? ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, sí ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo le va? Muy bien ¿Cómo te llamás? Rafael me llamo Hola Rafael ¿Te escuchamos? Bueno Mira Yo soy profesor Y hice muchos Campamentos con alumnos Para grabar Películas Cortos Y una vez fuimos a Un lugar Mira Estoy contando Y estoy reviviendo Un poco Y bueno Vuelven las emociones De aquella época ¿No? En el año 2001 Grabamos una película En un lugar Que se llama Los Robles En Pontevedra Ese lugar Es muy especial Porque Históricamente Fue Una quinta De rosas En donde Ahí estaba La mazorca Torturaban A las personas Que eran Unitarias En aquel momento Y bueno Obviamente Habrá habido Mucho Dolor Mucho sufrimiento Mucha muerte Y después Rosas Le regaló Esa quinta A una orden De sacerdotes Los Esculapios Que eran Los que estaban A favor de Rosas En contra De los Recoletos Que eran Unitarios Que eran Bueno Después hicieron Ahí un Convento Un lugar Donde Los curas Estudiaban En donde Se 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 Flagelaban Cuando Tenían que Castigarse Por Diferentes Cosas O sea Que es Un lugar Bastante Denso Y Después Se convirtió En una En un lugar De Digamos Una ecogranja Bueno Ahí alquilamos En una escuela Fui con Cuarenta Chicos Varios Profesores Y Me pasaron Varias cosas Pero una De las cosas Más Terribles Fue que Bueno Lógicamente Como profesores Con alumnos A la noche Después de trabajar Todo el día Contábamos Historias Típicas De campamentos Y Bueno Los chicos Entraban En miedo Y Bueno No querían dormir Separados Entonces Nos pidieron Los profesores Por favor Dormir todos juntos En una habitación Con todos los profesores Y todos los chicos Y chicas juntos Chicos de catorce Quince años Bueno Accedimos Porque la verdad Que las chicas Estaban bastante Asustadas Y accedimos A estar todos En una sola habitación Una habitación grande Con muchas camas De campamento Superpuestas Unas sobre otras Y bueno Empezamos Y seguimos Contando historias Este Un chico Que Que Cuenta Una característica Física Como para que Me entiendan Bastante Morochito Este En cuanto a Su color de piel Empezó a decir Que era todo mentira Que Que Lo queríamos asustar Que Dejen decir Pavada Y empezó Y empezó A decir Si se me presenta Algo acá Yo me planto Y empezó A insultar Y le decíamos Que sea más respetuoso Que Que No diga esas cosas Actuábamos También como profesores Tratando de ser Educar También en ese momento Bueno En un momento Determinado En el silencio Éramos Te vuelvo a repetir 40 personas Él estaba al lado mío Acostado En el suelo Y hizo un movimiento Físico Totalmente Antinatural Porque se levantó Como si alguien Lo hubiese agarrado De 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 los hombros Este Sin hacer De ningún tipo De movimiento Voluntario Totalmente Involuntario Su cara era Blanca Y se había Transformado La cara No era la cara De él No No estaba Deformado Pero era la cara De otra persona Y se le transformó La voz Y le dijo A todos Que sean Respetuosos Con el lugar Porque si no Le iban a pasar mal Y en eso Se desmayó Bueno No sabés Lo que pasó No sabés El frío Que sentimos Como que Que se abrió Un freezer Y nos pasó Por delante Nuestro Nos Nos traspasó Un viento Helado Y él se desmaya Bueno Obviamente Obviamente Lo vamos A A socorrer Era un Misteria Generalizada Tuve que Llamar A los Directores De la escuela A los Padres Al sacerdote Porque era una Escuela parroquial Al otro día Estaba El representante Legal La directora La directora de la escuela El cura De la escuela Hicieron una misa Contamos Tuvimos que contar Lo que había pasado Tengo 40 testigos De todo esto Y Y bueno Este El cura dijo Que esto Normalmente No lo No lo decía A todo el mundo Pero que era algo Muy común Que él no lo podía Decir Abiertamente Pero que esto era común Que iba a bendecir El lugar Que era un lugar Muy denso Porque habían pasado Muchas historias En ese lugar Mucho dolor Mucho sufrimiento Y que Que bueno Que también Era un momento De enseñanza Esto pasó Hace 20 años Atrás Es una cosa Que 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 Nos marcó Para siempre Y Y de alguna manera Para creer Que estas cosas Pasan Y que hay Como posesiones ¿No? De espíritus Ante Digamos Situaciones De falta de respeto Así que bueno Esta es la historia Que te quería contar Gracias por estar con nosotros Te mando un abrazo Te mando un abrazo Y muy bueno el programa Gracias Que fuerte ¿No? Como empezamos Mamita querida Ya sabes Vivo al 11 27 84 1073 O me llamas Llamada telefónica O llamada de Whatsapp 11 27 84 1073 Empezamos con todo La noche del viernes Romina Carvallo La Mona Hola Mona ¿Cómo te va? Hola Héctor Hola Paranormales ¿Cómo le va? ¿Cómo está la comunidad? Ávida de escuchar Nuevas historias En el aire De Pop 1015 ¿Vos dónde estás? ¿Desde dónde te estás conectando? Escuchando Arroba Héctor Locutor Ok en Instagram Arroba Héctor Locutor En Twitter Hashtag de 20 a 24 Pop Radio Y como siempre Nuestro Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 ¿Te has preguntado qué hay más allá después de la muerte? Es un punto final La vida continúa en otro plano ¿Qué le pasa a la gente que llega a esta instancia? Bueno son muchas preguntas que tienen que ver con la vida después de la muerte Y diferentes ópticas que tiene la gente La verdad sobre las experiencias cercanas a la muerte Hay mucha gente que estuvo ahí a un segundo Literal en ese momento donde hablan del túnel y la luz Hoy vamos a hablar sobre estas experiencias cercanas Y cuál es la opinión de los expertos También me interesaría obviamente saber tu opinión Tuya De un familiar De un amigo Cercano De alguien que atravesó este momento Que estuvo ahí cerca Del límite Entre la vida y la muerte Gracias Mona querida Quédense con nosotros Bienvenidos al ritual Bienvenidos a la noche de pop Paranormal Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rocío En la noche paranormal 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 Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rocío En la pop 115 Hola Héctor ¿Cómo te va? Bueno te cuento mi historia Resulta que cuando yo tenía aproximadamente 20 años Me compré un libro que se llamaba libro de los brujos Simplemente como siempre me interesó la cuestión paranormal Para investigar, para averiguar, para leer Bueno la cuestión es que lo tenía ahí medio archivado Bueno yo estaba novio con una chica Me peleé con esa chica Y no tuve mejor idea que agarrar ese libro Y tenía unos círculos para hacer invocaciones Y yo agarré y le dibujé Como ella era súper católica Le dibujé un círculo En una hoja de canso negra En blanco Le dibujé Uno de esos oráculos Y sin saber en realidad Ni siquiera había leído Qué significaba ese oráculo Bueno la cuestión es que se lo mando A esta chica Ella obviamente que se enojó muchísimo Se lo mando por intermín de un amigo Se enojó muchísimo El tema es que después a mí Me empezaron a pasar un montón de cosas Realmente graves Importantes Una de esas fue que Me acuesto a dormir De repente empiezo como en una parálisis del sueño Y bueno O sea yo estaba consciente De que no me podía mover No estaba dormido No me había dormido Pero estaba consciente De que no me podía mover Y siento que las sábanas Empiezan a subir Hasta la altura de mi cuello Y como que me empezaron a ahorcar Bueno mi desesperación fue tal Que trataba de movilizarme Desesperadamente y no podía Hasta que de repente Bueno como que pude zafar De esa situación Y pedí un grito Bueno mi vieja se levantó Que se yo Para colmos de la cuestión Se había cortado la luz No andaba la luz Este fue la verdad Que totalmente Tenebroso Tétrico Me vuelvo a acostar Mi vieja me dice Bueno tranquilízate Fue un sueño Fue un sueño que se yo Y digo no No fue un sueño Porque estaba dormido Bueno me vuelvo A intentar dormir Pensando que Bueno nada Que fue algo que pasó Que en mi imaginación No sé Bueno Y sentí como que me tiraban De los pies Este Y otra vez con la parálisis Del sueño Como al costado de la cama Y sentía que si me caía Me iba a caer en un pozo Estaba la mitad de mi cuerpo Estaba prácticamente afuera de la cama Logro como movilizarme otra vez Y me encuentro con los pies Este Que se me cayeron al piso Digamos Con las piernas va No los pies Las piernas Este A partir de ahí Dejé Este De utilizar ese libro Mi mamá agarró Me lo tiró Este Así que evidentemente Eso contenía algo Dicen que los libros De brujos O de brujas Y traen Algún espíritu maligno Igualmente te comparto Un montón de fotos Porque hasta el día de hoy Y en la actualidad Tengo encuentros Con seres De luz Y no tan de luz No tengo videos Pero si tengo un montón de fotos Te las comparto Abrazo grande Este Nos vemos Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Estamos en vivo Recién empezamos Todavía es de día Y vamos hasta la medianoche En pop En la noche paranormal En la noche paranormal Bienvenidos a todos En este super viernes 14 de enero Del año 2022 Para contar sus historias La palabra vivo Dos puntos El título De la experiencia Que viviste Y la mandas al WhatsApp Pero al paranormal Paranormal 11 27 84 10 73 WhatsApp paranormal Abierto para todo el mundo 11 27 84 10 73 Señoras y señores Él es Parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Es mago blanco Es escritor Es filósofo Conferencista Hoy Como cada viernes Vuelve a abrir Su consultorio ¿Viviste experiencias Paranormales? ¿Tuviste algún encuentro Sobrenatural O parapsicológico? ¿Querés saber De qué se trata eso? Bueno Tu pregunta Para él Para el maestro Antonio Laceras Que ya está en vivo Con nosotros Hola Antonio Buen viernes Pero buen viernes Buen viernes Estaba escuchando Cuando dijiste 14 de enero Llevamos dos semanas Ya De este 2022 ¿Te das cuenta A qué velocidad Nos pasa el tiempo? Sí, sinceramente Cae la ficha Como dicen los chicos Que hace Ya hace 15 días Que estábamos brindando ¿No? Que era el año pasado Exacto Y acá viene La parte difícil Ya Hay que Preguntarse Llevo medio mes De este Nuevo 2022 Medio mes En el que invertí Bien El tiempo De mi vida O no Qué difícil ¿No? En realidad A ver Entiendo que muchos De los que están Del otro lado Ahora cuando te escuchan Dicen Epa, epa, epa Empiezan a dudar ¿No? Empezamos Me voy a involucrar Empezamos a dudar ¿Estaré invirtiendo Bien el tiempo? Y hay una manera rápida Inmediata De poder responder Si he invertido Estas dos semanas Al menos un rato Cada día En trabajar En la concreción De mis deseos Positivos de vida Vamos bien Claro No dije que ya Se hayan concretado Trabajando en la concreción De mis deseos Positivos de vida Vamos bien El problema Es que mi atención No haya estado dispersa Por temas banales E intrascendentes Y el tiempo Nos sigue pasando Bueno Todos A tomar nota Y a tomarlo en cuenta Es el maestro Antonio Laceras En este viernes Vamos a hacer Como venimos En las últimas semanas Primera parte Del consultorio Ahora Que recién empezamos Que todavía es de día Que hace calor Y la segunda parte La hacemos entrada A la noche paranormal Cuando ya cambia Un poco también El panorama Y la atmósfera De cada uno El escenario Hay mucha gente Que me pregunta ¿Cómo hace para Conectarse directamente Con vos? Antonio Te invito a decir Tus redes ahora Antes de abrir el consultorio Mira Lo vamos a hacer Muy simple Instagram Que es la red Que está funcionando más En Instagram Figuro como A las eras Uno A las eras La de Antonio A las eras Con el número uno Al final Y el resto Los invito A que visiten Mi renovada web www.antoniolaceras.com En antoniolaceras.com En esta renovada web Está Todas mis redes sociales El teléfono El mail Los cursos Que estamos dando A distancia Los libros Las investigaciones Que estamos haciendo Así que los invito A que ingresen En antoniolaceras.com Y ahí encuentran Todo lo que estamos haciendo Señoras y señores Primera parte Consultorio abierto 11 27 84 1073 Sus audios Por el WhatsApp Paranormal Para Antonio Laceras Hola Héctor Buenas noches Quería preguntar Al doctor Laceras Yo que siempre Vemos cosas Esta Energía ¿No? Muchos Los llaman Dioses O seres Difuntos Pero Que Se hacen Visibles A los ojos Humanos Puede ser Que sea Una imagen Proyectada Por la Conciencia Porque Yo con mis amigos En una Conciencia Colectiva O sea Vimos La misma Entidad ¿No? Éramos como 10 personas Y vimos Mujeres Una mujer Vestida de blanco Bueno Y yo acá A mi trabajo Que trabajo Con un polio deportivo Y un humo oscuro Que parece Tipo Una cabeza Así Como una sombra Que conversa Y uno no puede O sea Moverse Pero que es una Un proyector Que libera La conciencia Y hace Ver Eso Bueno Antonio La única corrección Que yo haría Es A la palabra Conciencia Cambiaría Conciencia Por psiquismo Humano Nuestro psiquismo Es mucho más De todo lo que parece Incluso es mucho más De lo que Los neurocientíficos Dicen Pero muchísimo más La neurociencia La neurociencia Nos quiere hacer creer Que somos reacciones Fisicoquímicas No hay mucho más Hay Lo trascendente Lo inmaterial Lo que se llama El alma Lo que la moderna Psicología De lo inconsciente Ha llamado justamente Psiquismo inconsciente Eso Vinculado a los fenómenos Parapsicológicos Y entonces Claro Por supuesto Ocurre lo que dice Nuestro oyente Yo la única corrección Que hago No, no No es desde la conciencia Es desde nuestro psiquismo Y en general Desde nuestro psiquismo Profundo Que nos puede Permitir A varias Personas A un conjunto De personas Interactuar Con una entidad Que no es Este plano Por supuesto Que sí Antonio Laceras Está en vivo Sus mensajes Al 11 27 84 1073 Bueno Hola Héctor Buenas noches Yo quería contar Mi historia Mi historia Algo que me pasa Acá Que ya Van como Dos o tres veces Que estoy soñando Que algo Me está Tiroñando De los pies Y yo me retorrezo Toda Y quiero gritar Esticulo Todo Para gritar Y no me sale Ni nada No sé No escucho Nada Y es algo Oscuro Lo que Lo que me tironea Digamos Y yo Duermo con mi hija En la misma pieza Y le trato De hablar a ella Le trato De llamar a ella Y todo eso Y no Y me levanto Real mal Cuando me despierto Me levanto real mal Porque no entiendo Por qué me pasa Esas cosas Me gustaría Que el doctor Me explique Qué puede llegar A significar Porque me asusta Porque después Le pregunto a mi hija Si no me vio Retorcerme Si no me vio Moverme O si me escuchó Quejarme O algo Y me dice Que no Que en ningún momento Escuchaba nada Pero el sueño Era terrible O sea Yo me sentía Como que No sé Algo me tironeaba Y era algo oscuro Me encantaría Que me lo explicara Está muy bueno El programa Y veo que tengo Una llamada Perdida tuya Y justo te estoy Mandando al audio Ojalá el doctor Me pueda decir Qué puede ser Me puede explicar Qué significa Está muy bueno El programa Lo escucho Todas las noches Le deseo Una excelente Fiestas Año nuevo Diferente Por Dios Que se termine Todo esto Felicitaciones a ustedes Por el programa Adri les habla Gracias Adri Bueno Un poco En la descripción De Adriana La diferencia Por lo menos Lo que yo noté Antonio Y te lo planteo Antes de escucharte A vos Que eso sé que sabe Bueno Uno puede soñar Cosas lindas Cosas que no nos gustan Tanto Pero acá Ella ya habla De un movimiento físico Que hace En la vida real Y que su hija advierte Y que se empieza a asustar ¿No Antonio? Claro Pero precisamente Los sueños Tienen esta característica Vamos a un ejemplo Muy simple Alguien que está soñando Que lo persigue Un león Y que el león Lo está persiguiendo Y lo va a encontrar Y ni bien pueda Lo va a desgarrar La persona se despierta De esa pesadilla Y resulta que las piernas Le están temblando Está transpirando Pero en realidad Está en su cama Claro No hay ningún No había peligro No había peligro El peligro El hecho es Que los sueños Al estar generados En el psiquismo profundo Son tan poderosos Que producen Reacciones Fisiológicas La persona Transpira Le tiemblan las piernas Como si hubiera estado Corriendo Ahora Eso no quita Que estamos hablando De un sueño Ahora El sueño De nuestro oyente Es un sueño Que señala Un peligro Señala Que hay algún Peligro Alguna cosa Siniestra Que está allí Dando vueltas Que obviamente No podemos Traducir Solo con estos datos Pero claramente El sueño Está hablando De algo Peligroso Y fíjate Que es un sueño Recurrente Recurrente ¿Por qué? Porque como no encuentro La respuesta El sueño Sigue diciendo Atención Perigro Atención Perigro De algo Que seguro Tiene que ver Con la vida Cotidiana Alguna actividad Que está por empezar La persona O algo Que ya Ha desarrollado Pero Que conscientemente No se está dando cuenta De que le puede ir mal Y el sueño Lo está señalando Es Antonio Las Heras Hola Buenas noches Mi nombre es David Estoy trabajando De seguridad Escucho la radio Mi consulta es ¿Cuándo puedo Saber Si alguien Me hizo Una brujería? Muchísimas gracias Espero la respuesta Antonio Certeza Eso ya requiere Una consulta Personal Hay que hacer Un estudio Para tener Una certeza Ahora De una manera Así General La persona Se suele dar cuenta Sobre todo Los consultantes Siempre nos dicen Yo me doy cuenta Que estoy haciendo Cosas Que no son Las que yo quiero hacer Pero que es como Si una voz Como si una fuerza Que está dentro de mí Me hace hacer eso Que yo sé Que me va a dañar Que me puede perjudicar En lo laboral En lo afectivo En la salud Pero Pero yo me doy cuenta Que no soy yo Pero esa fuerza Está actuando sobre mí Bueno Alguien que pueda Dar esa descripción Claramente Es víctima Inocente De alguna fuerza Oscura Estamos en vivo Te propongo algo Antonio Volvemos en un rato Cuando ya sea Bien de noche Para la segunda parte Del consultorio Hay muchísimas preguntas ¿Te quedás del otro lado? Sí Vamos a tener En el firmamento La luna En cuarto creciente Para ese momento Así que A disfrutarla A disfrutarla A mirar al cielo Nos vemos en un rato Antonio Acá me quedo Escuchando el programa Se queda Antonio Laceras Te quedás vos también Estamos en vivo Recién empieza La noche paranormal Todavía es de día Recibimos tus historias En el 11 27 84 1073 Vamos a descomprimir Con una canción Y seguimos En vivo No te vayas Mandanos tu historia Por whatsapp 11 27 84 10 73 Son historias Verdaderas Contadas por sus protagonistas Y respecto a sucesos Paranormales Bueno Les voy a contar Lo más breve posible Cuando yo me fui a estudiar Me fui a ir a Rosario A una pensión Era un edificio De tres pisos Ubicado En una zona hermosa Muy cerca del monumento De los parques Del río Un edificio muy muy viejo Con unas escaleras De mármol El ascensor estaba roto Estaba el agujero Del ascensor Yo vivía En el segundo piso Quedaba al frente Con cinco amigas Porque era Funcionaba Como una pensión El edificio Era majestuoso Super venido abajo Y entraba Si esa parte De la escalera De mármol Con el pozo Del ascensor Te daba un frío En los huesos Escalofriante Ni hablar Cuando llegabas A la segunda planta Donde en el recibidor Había un busto Enorme Pero ese no era el punto Lo raro era el departamento El departamento Era muy lindo Pero pasaban cosas Como que Bueno Yo todo el tiempo Sentía una presencia Como si hubiera Como si hubiera alguien Muy alto Más alto que yo Me atrevo a decir Hasta con cabello negro Y largo Siempre una sombra oscura Si No podía definir Pero siempre Me parecía ver a alguien Pasando Como que miraba Por el hombro ¿No? En los pasillos Del departamento Lo que pasaba Que a mí me parecía Super extraño Porque soy muy De la física Y de la química Y es que de golpe Estaba todo cerrado Y en el living Había cuatro puertas opuestas Y se abrían las cuatro Al mismo tiempo La puerta de mi habitación Yo la cerraba Y mil veces He visto como el picaporte Se bajaba Y se volvía a abrir De hecho Puse un candado Y lo atrababa Para dormir Bañarte Era imposible Imposible Tenías que afirmar la puerta Porque se te abría Todo el tiempo No se golpeaba No era un golpe de viento Era un ch Se abría Y quedaba entreabierta Ni hablar Que las maderas crujían Etcétera 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 Se cortaba la luz Cables pelados Muebles viejos Un lugar Tenebroso Había sido Pensión Durante muchísimos años Inclusive en la época Del puerto de Rosario Y habían pasado Cosas turbias Ahí Bueno Cuando La realidad es que Cuando la cosa Se puso muy densa Que todas empezamos A ver cosas Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola Héctor Buenas noches Bueno Acá Ricardo Lanuseste Bueno Espero que hayas tenido Unas buenas vacaciones Que hayas descansado Bueno Mi historia Voy a ser breve Fue la época De cuando salió El presidente De la Rúa Yo estaba de custodia Ahí en la avenida Santa Fe Fue cuando Saqueaban a todos Los mercados Había lío Por todos lados Bueno Yo en ese entonces Tenía A mi señora Que estaba embarazada Esperando a mi hijo Y bueno Cerraba el negocio Yo salí Te imaginas Con el corazón En la boca Pensando en mis padres Porque yo sé Que la mamá De mi hijo Estaba con sus familiares Y yo sé Que mis padres Estaban solos En mi casa En la cual Este Bueno Llegó a constitución Me tomo el tren Bajo en la estación De Lanús Imaginaba Desesperado Transpirado También creo que fue en verano Si no me equivoco Y bueno Y Voy caminando Y salgo al Al estadio De Lanús Donde empieza Pero que pasa Yo iba a seguir de largo Y mire Y venía mirando para abajo Y a los costados Para todos lados Porque había lío Por todos lados Viste Móviles policiales Que iban Con las camionetas De un lado para el otro Fue terrible Bueno Y miro para abajo Y vi una estampita De la Virgen María Justo en el camino Donde se agarra Para el velódromo Que se entra Para el velódromo De Que está atrás De la cancha De Lanús Y agarre por ese camino Digo La Virgen me está indicando Que vaya por acá Y entré Y Que imaginá Era el paraíso Estaban todos jugando Los deportes Como si no hubiese pasado nada Bueno Y Salgo Del otro lado Porque salía del otro lado Para llegar a mi casa Para evitar todo el peligro Y bueno En esa época Y bueno Llegué Y te imaginás Terrible Todo transpirado Bueno Después que pasó eso Bueno Gracias a Dios Este No me pasó nada Y no le pasó nada A nadie De ellos De mi familia Gracias a Dios Y siempre estoy agradecido De Dios Y bueno Como te dije Se venía bravo Con el tema de la pandemia Y hay muchos Que están Infectados Y bueno Te acordás Que te había dicho Yo Cuídense en que se viene bravo Se viene muy jodido Y hay que esperar Que pase Todo este Un par de Un par de meses Meses Calculo tres meses Fácil Así que Bueno Cuídense mucho Buenas noches Bienvenido a la radio Y bueno Si extrañábamos Así que Te mando un fuerte abrazo Víctor Y muchas gracias Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Vos en el aire Vos sos protagonista ¿Qué haces Héctor? ¿Cómo andás? Mi nombre es Matías Bueno A mí me pasó algo re loco ayer Con un sueño Soñé que iba En una camioneta De golpe Nos metimos Como dentro del cemeterio Y íbamos Equivando las placas Y apareció una señora Bien vestida Nada ni la conocía Pero se le veía la cara Era morocha con rulos Y empezaba como a romper una placa Y la placa se volvía A poner bien Digamos A construir No quedaba rota Rompía otra placa Quedaba bien Y de golpe aparece Como la cara del Del diablo Con los cuernos Todo rojo Como los dibujitos animados Y la empieza a tirar Contra un piso Como 20 veces La tiró Y no se rompía No se rompía Hasta que se rompió Y cuando se rompió No sé por qué Como que Nos asustábamos Los que iban a la camioneta Y empezamos a apurarnos A irnos Y la mujer Apareció otra De la nada Como que nos seguía Y de golpe Salimos del cementerio Pero no en camioneta Y cruzamos una puerta Caminando Una puerta de madera Y nos fuimos Y me desperté No sé Estoy loco Hay más historias Hola ¿Qué te recomiendas? Soy Pablo de Marcos Paz Estoy escuchando tu programa Como siempre Y justo estás hablando De las horas De las 3 de la mañana El por qué Mirá Es simple y sencillo esto ¿Por qué salen Las cosas Los espíritus Hubo ente Lo que vos quieras llamar A las 3 de la mañana Jesús cuando murió En la cruz Murió a las 3 de la tarde Por eso El diablo Con su secuace Hace lo mismo Pero a las 3 de la mañana Al revés Todo trata de Imitarlo A él Pero hacia al revés Vos fijate que Un satanista Un tipo satanista Tiene Todos los satanistas Tienen dibujado En la En la espalda Un ángel De una mano Una caravera Y de la otra mano Una cruz Invertida Que significa que El ángel Ese que viene a ser Lucifer Derrotó Que es la calavera De Jesús Y la cruz Invertida Donde lo mató Es muy bueno el programa Me encanta Saludos a todos La noche de pop Es paranormal Hola Me llamo Ilem Y tengo 10 años Y les quiero contar Mi historia Bueno Resulta que yo Era de noche Era de noche Y yo Tipo He estado dormida Bueno Me acomodo Tipo Para un costado Para dormir Mejor Me acomodo Y cuando me acomodo Tipo Abro los ojos Y veo Una figura Negra Con los ojos blancos Brillantes Tipo Los de un gato Que brillan en la luz Bueno Así Que tenía como Una galera Una galera Y luego me acomodo Tipo Como Hacer de cuenta Que Que Estoy durmiendo Y Abro los ojos De nuevo Así como Entre abiertos Medio dormida Y La sigo viendo Y bueno Luego me volvió A seguir pasando Recé 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 Y una vez Fue la única vez Que me pasó Que la vi afuera Yo estaba en la terraza Y la vi afuera Lo abrí afuera O sea Me pegó Un miedo Y luego también Lo vi una vez Cuando subí Y bueno Estaba En El cuarto de mis papás Así que Alto miedo Y bueno Esa es mi historia Por favor Saludo Dejame tu historia En el audio de WhatsApp 11 27 84 1073 Hola Radio Pop Te estoy escuchando Desde Winganco Neuquén Y te quería contar Bueno Me voy a correr Porque se escucha La radio de fondo Este Quería contar Una experiencia No sé Si ser Paranormal o no Pero bueno Me pasó Y me Nos asustamos mucho Tuvimos mucho Trabajo para hacer Este Una noche Este No Fue a la mañana Porque yo me desperté A la mañana Miré al lado De mi cama Y estaba Lleno Lleno De hormigas rojas Muertas No había ninguna viva Pero la podía juntar Con la pala Barrera y juntar A la palada Las hormigas muertas Y no había una sola viva Después Después miro la cama Y toda mi cama La sobre cama La frazada La sábana Todo Todo Eran hormigas muertas Me llamó la atención Fueron dos noches De hormigas muertas Dos mañanas Se puede decir De hormigas rojas muertas Yo puse las fotos En el facebook Y en el En el En el whatsapp Mío En el estado Y me empezaron A llamar un montón De amigas Diciéndome Que eso era paranormal Que la envidia Que eso cuanto Bueno Me costó mucho Este Hasta una chica Que trabaja con Con este Como es Con las barras De Axel Y Y trabaja Con las de energía A través de una llamada De Video llamada Revisó toda mi casa Y encontró un ente Y yo esa noche La primera noche Que 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 encontré Las Las hormigas Y yo esa noche Soñé Y me vi Caer De un Por una escalera Este Y sentí el golpe Y yo hacía Casi dos años Me había caído Una vez que viajé A Villa Langostura Entré a una cabaña Donde nos íbamos a hospedar Y cuando iba a entrar A esa cabaña Fue como un rechazo Como diciendo No entres No, no te quedes Y a media noche Bajé al baño Y bajé Yo no me acuerdo De haber bajado Pero según mi marido Bajé de cabeza Golpeando mi cabeza Contra todos los escalones Como si fuera una pelota Igual Yo no recuerdo ese golpe Lo único que Que me pasó Fue fracturarme la muñeca Fue todo Bueno, sí Tenía golpes Después Tenía Fractura En la mandíbula Las muelas Las muelas las perdí Todas de ese lado Este Pero no, mi marido Lo otro raro Lo otro raro que había En la casa Era que en su habitación Era un olor tan feo Tan feo Este Que no sabíamos Cómo sacarlo No, no Nada Este Bueno Bueno, después de que Mis amigas Entre varias Me ayudaron A limpiar la casa Y a Hacer Oraciones Oler la Biblia Montón Lavar los pisos Con tal y tal yuyo Eso se fue mejorando Y tranquilizando Y nuestra vida Cambió para bien Tranquilos Ahora De rato Hay días Que se vuelve a oler Feo En la habitación De mi esposo No en la mía Pero bueno Cuando aparece el olor Empezamos a hacer Saumerio Con Laurel Con Romero Con Ruda Con lo que encontremos Hasta que se va Bueno No sé si es una experiencia Paranormal o qué Pero bueno Es lo que me acuerdo De Y que me asustó mucho Me asustó mucho Una más dale Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Hola ¿Qué tal? Buenas noches Soy Adrián De Madrid Y paso a contarte Mi historia Mi viejo falleció De una enfermedad terminal En un plazo de dos años Y bueno Cuando él fallece Yo estaba solo en casa Ya que Mis hijos Y mi mujer Estaban en el país De origen de ella Entonces bueno Me avisan Yo ya me lo esperaba Porque Se descompuso Y bueno El día de entierro Yo llamo a mi A mi hermano Para ver cómo está yendo todo Era de noche Estaba con la luz del salón Nomás encendida Tengo una luz del pasillo Y estaba apagada Y bueno Y fue nombrar solamente A mi viejo Y empezaron a titilar Las luces Estaban apagadas Y bueno Yo estoy completamente seguro Que era el que vino A despedirse Lo sentí así Además El piso donde vivo yo Es un edificio nuevo Está reformado No hay ningún tipo de problema Jamás me había pasado O sea que bueno Yo lo sentí así Después Mi hermano también me cuenta Que cuando se descompuso Él Porque él se descompuso Y bueno Se desmayó Y falleció Pero en el momento Que él se descompone Le dice a mi hermano Que vino a buscarlo Que está hablando con su madre Que vino a buscarlo Bueno Le termina de decir esa frase Llega a la ambulancia Se desmaya Y ya no No volvió A estar consciente Ya falleció Así que bueno Esa es mi historia Te escucho todos los días De Madrid Por la noche Me duermo con Con la radio Y me encantan Las historias que cuentan En Twitter usamos Numeral De 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor Buen día Bueno Mi mensaje es que Ahora estoy viendo Canal 13 Está Pacotillo Una nota que le hicieron Pero yo hace Dos o tres años Vi que él Había muerto Yo me acuerdo Yo me acuerdo de él Porque trabajaba En la peluquería De Don Mateo Y ahora Está hablando Ahí en Canal 13 Yo vi en los programas De espectáculo Que él había muerto Estoy segura Si lo recuerdo Patente Y yo hace El año pasado También te mandé Un audio Que me pasó Lo mismo Con la hermana De María Fernanda Callejón Con Sandra Que yo vi en revistas Que ella Había muerto Y bueno Después El año pasado También la vi Dando una nota O sea Estoy segurísima Que yo vi Que él había muerto Bueno Esto Es la segunda vez Que Que me pasa Medio loco Pero bueno Por eso te mando Mi audio Bueno Que tengas Buena vida Chau chau Dejame tu historia En el audio De Whatsapp 11 27 84 1073 Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy de Cire de Celina Estoy acá Escuchando la radio Y coincido Con lo que dice El muchacho Es un audio Sacado de la película El conjuro La 2 En donde está La mamá Con las nenas En donde La cinta Tienen que ser cruzadas Para poder Completar La frase Que en donde Decía Una especie así Como que no me deja ir El muchacho Tiene toda la razón Es un audio Sacado de una película La vida al aire Según Héctor Rossi La Pop Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En La Pop 101 5 Hoy hay Historia Central Estreno Noche de viernes 14 de enero Suban el volumen Este es Un adelanto Esta es La historia real De Sedientos de sangre En primera persona Esto pasó en 1971 Yo tenía 30 años Con un amigo Trabajábamos en una fábrica En San Isidro Yo que no era muy agraciado físicamente Trabajaba manejando un carrito Y mi amigo Que era grandote Como el increíble Hulk Hacía tareas pesadas Moviendo cajas Tristemente la fábrica cerró sus puertas Tuvimos la suerte De ser indemnizados Como ambos éramos solteros Y no teníamos familia Tomamos la decisión De irnos de viaje Nuestro destino Era ir a conocer Las cataratas Del Iguazú No sin antes Hacer una parada En posadas Donde estaban los primos De mi amigo Que según él Eran los reyes De la joda Partimos de San Isidro En octubre de ese año Ya que planeábamos Estar de vuelta Para las fiestas Llegamos a misiones Por la tarde Y apenas Nos estábamos instalando Ya teníamos que prepararnos Para salir Con aquellos primos De boliche en boliche Les gustaba la joda Creo que en una misma noche Pasamos por un bar O una fiesta de 15 Y por último Una casa quinta Lo que no me dijo Mi amigo Acerca de sus familiares Fue que se ponían fieros Cuando tomaban Y se desconocían En un momento dado Los que nos debían Llevar de vuelta Se estaban agarrando A trompadas Por una chica No esperamos mucho Para zafar de ese quilombo Y fuimos a otra parte De la discoteca Encontramos dos chicas Bailando solas En un rincón Y nos sumamos Una era rubia De rasgos marcados Y ojos bien claros La otra tenía pelo negro Un poco por las luces Del boliche Pude ver que la rubia Tenía un tatuaje En su brazo Era algo así Como un párrafo O caja de texto No habíamos avanzado Mucho en el chamuyo Cuando se sumó Más gente A nosotros Parecían ser amigos De estas chicas Y traían muchas bebidas Nos iban pasando vasos Y nosotros Como unos bobos Íbamos tomándonos todo Cuando menos Nos dimos cuenta Estábamos saliendo Del boliche Con ese grupo De como 10 personas Partimos rumbo A quien sabe donde En dos furgonetas De color blanco Ahí dentro Me di cuenta De algo espeluznante No solo esta chica rubia Tenía ese tatuaje Con un párrafo en el brazo Todos los demás También Cualquiera hubiese rajado De ahí Pero nosotros Estábamos drogados Con algo Y con las chicas Encima nuestros Llenándonos de besos Me desperté No sé cuánto tiempo después Estaba todo oscuro Yo pensé que era de noche Como pude Y esquivando a la gente Que dormía en el piso De la furgoneta Tantie Donde estaba la puerta Y salí El sol me pegó de lleno Todo me daba vueltas La furgoneta Estaba oscura Porque habían puesto Frazadas Para tapar las ventanas Los dos vehículos Habían parado En alguna especie De paraje rural No sabía Donde mierda estábamos Me asusté mucho Volví a entrar Para sacar a mi amigo Y rajar de ahí Él estaba tirado En el suelo De la furgoneta Con una chica encima Desesperado Le di un par de cachetazos ¡Boludo! Dale que tenemos Que rajar de acá No se despertó Pero una mano fría Como la de un muero Solo un adelanto Pará Pará un poquito Que recién empezamos Solo fue un adelanto Dale Héctor Me la dejaste picando En un ratito La historia completa Está Alejo Moran En la puesta al aire De Pop Radio Hola Alejo querido No te saludé Iván Cano En la producción Lautaro Villamor Romina Carvallo Rodrigo Blanco Editor Persia y Fábregas Coordinan la radio Yo soy Héctor Rossi Y esto es La Noche Paranormal En Pop 115 Si te llaman de Ivope Tenés que responder Que de lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Vos escuchás Pop Radio ¿Quién habla por teléfono? Hola Hola ¿Me escuchás? Sí ¿Cómo te llamás? Me llamo Neemías ¿Cómo? Neemías Neemías Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Mi historia No es tan aterradora Pero Sí Asusta un poco A ver Mi historia es así Yo me acuerdo Que era chiquito Me acuerdo Que mi padre Trabajaba De noche Y Ya era hora De que él salga Digamos Y Y cuando Me dice mi madre Vamos a A buscarlo A tu papá Me dice Bueno Perdón Bueno le digo yo Lo fuimos a buscar En la esquina Y justo Él doblaba Esa esquina Y Él doblaba Esa esquina Y Lo saludemos Todo eso Y Cuando Ellos Mi madre Y mi padre Se quedaron hablando Y Justo En la otra esquina Había Una montaña De tierra Estaba Estaba todo Clarísimo La luna Brillaba Y Justo En la punta De la montaña Había Un Una persona Negra Parada Justo En la En la Punta Digamos Yo me asusté Y Me di vuelta Porque no quería ver más Y Cuando Me di vuelta Y Quise ver de nuevo Esa Como que Ese algo Ya no estaba ¿Qué era? ¿Nunca supieron Que era? No Nunca supimos Que era La verdad Me asusté Me asusté Mucho Y Casi no pude dormir Gracias querido Por contarnos tu historia Te mando un abrazo No De nada Posiblemente Después te cuente otra historia Dale Porque tengo varias Un abrazo grande 11-27-84-1073 ¿Quieres salir al aire? La palabra vivo Al 11-27-84-1073 Con tus historias Héctor Quiero contarte mi Experiencia sobrenatural Soy Claudia de la Ferrer En el vestuario de mujeres Del ex hospital francés Estaban sucediendo Distintos hechos Fui a cambiarme En esos años era nuevo Una compañera se asustó Al entrar Por todo lo que se comentaba Sentí ruidos en las duchas Fui hasta el final No había nadie Estaban las puertas Y ventanas cerradas Era invierno Cuando volví Para salir de las duchas Se fueron moviendo Las cortinas Como cuando vas Tocándolas al pasar Sentí que no estaba sola Me cambié Cerré el locker Quedó el candado Bien hacia abajo Sentí un ruido Me doy vuelta Vuelvo a ver Y el candado estaba para arriba Me puse a charlar Le dije No te conozco No quiero hacerte daño ¿Querés jugar? El vestuario está cerca De la morgue En esos momentos Se atendía pediatría Ahora solo adultos mayores Se comentaba eso Que eran niños Otra vez dejé mi tapado negro En el banco Bien doblado Le dije Listo, jugá Tíralo Pero no me molestes Me fui a sentar De espaldas al locker Previo Tomé un diario Como para ponerme a leer Pasaron cinco minutos Sentí caer el abrigo Me doy vuelta Lo levanté Me lo puse Y me fui Así yo interactúo Con los espíritus No me da miedo Sé que es la única manera De hacerles frente Mostrarles Que no les tememos Gracias por el programa La vida al aire Según Héctor Rossi Na Pop Héctor, buenas noches Soy Elizabeth Soy de Perú Pero radico en San Antonio Texas Te escucho desde hace muchos años Con mis hermanas Te cuento lo que me pasó Fui a Perú En el año 2019 En Lima hacen un tour En el cementerio de noche Yo fui con dos amigas En el grupo éramos 15 personas Ya habían pasado 20 minutos Y no veía nada paranormal Entonces Yo esperé que el grupo avanzara A 10 pasos Soy miedosa Me gustan las historias de terror Entonces Yo pedí en mi mente Si existen los fantasmas Quiero ver algo Termino de pensar eso Y me tocaron Héctor Tocaron mi hombro Sentí un dedo Me tocó dos veces Di un salto Yo estaba agarrada Del brazo de mi amiga Le cuento No me creía Me volvieron a tocar Yo le digo Erika Me volvieron a tocar Ella se reía Y al mismo tiempo En voz alta Dije Por favor No me asusten Mi amiga nunca me creyó Cuando estábamos en la cripta Yo tomé una foto Y saben Aparece una luz muy potente En el piso El programa es lo máximo Siempre te escuchamos Yo le mando El canal de YouTube A mis amigas de Perú Para que todo el mundo Escuche este programa La noche de pop Especial Paranormal Estamos en Twitter Numeral de 2024 Pop Radio Ahora doy una vueltita Por ahí Con todos los que están Interactuando Pero ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Raido Me llamo Gustavo Hola, Gustavo Te escucho, loco Adelante Bueno Ahora lo reconectamos Te decía en Twitter Numeral de 2024 Pop Radio Hola, Jimena Las estatuas posan para mí Dice genial el programa Desde San Miguel Gran Buenos Aires La Morocha La Flor Dice la luz presente Héctor Aguante Zona Sur Numeral de 2024 Pop Radio Hola, mi graña Gracias a mi hermano Que me pasó este dato Estoy a toda pop Está buenísimo el programa Vamos arriba Dice Arroba Ritita78 Te leo en Twitter Numeral de 2024 Pop Radio Estás ahí Es ahora el momento Agarra el teléfono Agarra la compu Numeral de 2024 Pop Radio Numeral de 2024 Pop Radio Hola, Maite Wilches Numeral de 2024 Pop Radio Héctor Te estamos escuchando Toda la familia Volviendo de San Clemente Te mandamos un beso Y saludos Leeme Antonio Sigita presente Eliana Labrujita Silvina Núñez Hola Héctor Como siempre Escuchando usted Numeral de 2024 Pop Radio Luis Álvarez Tremendo programa Con las mejores historias Aguante la noche paranormal Numeral de 2024 De 2024 Pop Radio María Butterfly Dice Héctor Amo el programa Numeral de 2024 Pop Radio Ale Azul 07 También presente Paranormales Presente desde la provincia De Córdoba Numeral de 2024 Pop Radio Paulita Bazán Se suman en vivo Héctor El Tocayo También Numeral de 2024 Pop Radio Toda la Argentina Con nosotros Carlos Fernando Gracias por estar en vivo Numeral de 2024 Pop Radio Bueno Esto que voy a contar Pasó como a las 3 en punto 3 y un minuto Estaba yo Fumándome un cigarro En el portón Era invierno Hace como dos años Resulta que Estaba yo La calle Olivera Está como a 100 metros Porque yo estoy ante esquina Hacia mi derecha Miro Y por la calle Olivera Veo pasar una sombra Como de cuerpo entero Pero como Si fuera Humo Transparente Y le digo a mi hermano Que venía caminando Tras mío Porque iba caminando Lento Y después le digo Mi hermano Che Yo no tan ¿Ves aquello? Si Ah mira Y entonces agarro Y él llega a ver Que esa cosa Como que caminaba Pero toma una gran velocidad Pum Y como que cruza De esquina a esquina Y después Nosotros quedamos mirando así Y veo como que De la vedera de enfrente A 40 metros nuestro Se cruza Para la vedera nuestra A poca velocidad Como si fuera lenta Como para que nosotros No lo veamos Y se pone al lado De un árbol Y yo le digo A mi hermano Jonathan ¿Lo estás viendo? Si Lo estoy viendo Y le digo a mi hermano ¿Estás consciente De que Gana de dormir? ¿No tenemos sueño? ¿No tenemos? Son las 3 de la mañana Es la hora de De cuando Todos los espíritus Molestos O malignos Toman más poder Porque son Es la hora contraria De la muerte del señor Si, si, si Y los quedamos mirando ahí Y después de la nada Se desvaneció Y dijimos Mirá vos Dos personas distintas O sea Yo y vos Llegamos a ver la misma cosa En el mismo momento A la misma hora Eso quiere decir Que nuestras mentes Nuestros cerebros Porque Está abierto A todo tipo de cosas Claro ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola Sí, ¿Cómo te llamas? Verónica me llamo Te llamo Desde Vialema C, Córdoba Hola Bienvenida Verónica Te escuchamos Escuchamos tu relato Te cuento Mi mamá Falleció Hace ocho años Y yo estaba En la casa De mi vieja Estuve mucho tiempo Sin entrar A su casa Mi papá En el comedor De su casa Tiene Hechos de su mamá O sea De mi abuela Como un nicho ¿Viste? La madera del cajón Sí Bueno Mi viejo Hizo hacer De su mamá ¿Qué? Perdóname ¿Qué escalofriante Lo que estás contando? No, no Y para que Recién en pie A ver Me da escalofrío Contarlo Mi sobrina Micaela Está escuchando Porque ella vive Adelante de la casa De mi viejo Y sabe Lo que pasó Esa vez Y bueno Resulta que Mi papá Tiene ese nicho En su casa Que es de madera Es la madera Del cajón Cuando él sacó A su mamá Del cementerio Y le puso ¿Viste los floreritos Del cementerio? Sí Y la fotito De mi abuela La tiene pegada En el comedor De la casa Sí Bueno Yo me quedo A dormir En la casa De mi mamá Después de casi Dos años Que había fallecido Mi mamá Y estaba Durmiendo En el comedor Porque no me animaba A dormir En la pieza En la pieza De mi vieja Sola Y de golpe Como a las 3 y 10 No me voy a olvidar Nunca 3 y 10 De la mañana Estaba la transmisión La doble transmisión De un programa De real Me desperté ¿Viste la pelota De goma Esa que tiene Rayas? ¿Te ubicás? Esa bordó Con rayitas amarillas Sí La típica Que rebota Esa Bueno Viste que Hace un sonido Muy particular Cuando vos la picás Contra el piso Sí No sé si te acordás Yo tengo 46 años Mi mamá Cuando yo era chica Le encantaba Esta pelota Pero no sabía Picarla Entonces cuando vos Le pedías a mi mamá Que la picara La golpeaba En el piso Y la levantaba Con la mano Nunca la picaba No sabía hacerlo Bueno Yo me despierto Con ese sonido Atrás mío Yo estaba Durmiendo en el comedor A la altura De mi cabeza Hay un Un freezer A esa altura Se escuchaba Como si estuviera Mi mamá Picando la pelota De goma Que mi viejo Ese día De verdad Había traído Para el hijo De mi sobrina Micaela Que era chiquito En ese momento Y yo Me desperté O sea En ese ruido Dije Está mi mamá En la ilusión De volver a ver A mi mamá Pero era raro El ruido Entonces Me agacho O sea Desde el piso Donde estoy Empiezo a buscar La pelota Y no la encontraba Y tampoco La veía picar Y ahí Me di cuenta Que estaba sola En la casa De mi mamá Mi sobrina En su casa Así que no tenía Del cagazo Cómo avisarle A mi sobrina Lo que me pasaba Tomé coraje Empecé a transpirar En frío Dije Estoy delirando No, no Pude estar pasando Y sentía Que picaba La pelota A mi espalda Y no me animaba A darme vuelta Bueno Me apuro Todo rápido Me levanto Del colchón Que tenía En el piso Y me voy Hasta donde Escuchaba el sonido Que era En la puerta De lo que era La pieza De mi mamá Busco la pelota No la encontraba No la encontraba No la encontraba Cuando me doy vuelta Para volverme A acostar Se abre la puerta De la pieza De mi mamá Y ya me acuerdo Y me da escalofrío Y la pelota Aparece al lado De mi pie Como si alguien Me la hubiese tirado En los pies Yo cerré Toda apurada La puerta De la pieza De mi mamá La cerré Con llave Y me quedé Rezando Hasta las 7 De la mañana Que me tuve que ir A mi trabajo Ahí en Buenos Aires Porque había ido En comisión A hacer un Un trabajo Desde mi trabajo Desde acá de Córdoba Me habían mandado Perdón A Buenos Aires Y de ahí No me quedé En más Después de un tiempo Fui con mi hijo A la casa De vuelta De mi mamá Sabiendo Lo que a mí Había pasado Y nos pasó Exactamente Lo mismo Casi a la misma Hora Yo tapé El nicho Ese que tiene Mi papá Porque yo Le echaba La culpa A eso De que esa cosa Traía Malos espíritus Y cuando Mi hijo Empieza a ver Empezamos los dos A rezar Y decir No, no es la abuela No es la abuela La que está Haciendo picar La pelota Mi hijo Levanta la vista Y se tapa La cara Y dice Mami es horrible Lo que hay Adentro de la casa De la abuela Ey Dios Eso Sigue pasando Yo he ido Con mi otra hija Y mi sobrina Que está adelante Ha escuchado Cantar a mi hija En el baño Y mi hija No estaba cantando Estábamos mirando La tele Siempre que vamos A la casa De mi mamá Nosotros dormimos En el comedor Ninguno se anima A dormir Donde dormía Mi vieja Tremendos eventos Che Te quiero mandar Un beso grande Y te agradezco Todo lo que nos contaste Dale Un abrazo Saludos a Micaela Y a Benja Que están ahí En Buenos Aires Y disfruten del calor Ahí Que nosotros estamos En Córdoba Un abrazo Te mando un beso Cuidate Chau chau Muchas historias Y muy potentes Las de esta noche De viernes Mirá Me está escribiendo Un amigo Un amigo Que es Santafecino Y me dice Te mando un audio Héctor Es una doctora En la provincia De Santa Fe Gran amiga Y me contaba esto hoy Las cosas que ellos ven Dice En los sanatorios Son tremendas El relato De una médica A ver No me acuerdo Si llegué a contarte Pero bueno Historias de ese tipo Hay un montón Me acuerdo Cuando estaba En un hospital Viejo Medio Pobre Viejito Y con Con poca plata Del hospital Y Había uno De los pisos De internación Que tenía El office De enfermería Que las enfermeras Sabían Que cuando se caía El portasuero De una cama El portasuero En realidad Que tenían ellas En el office Uno por cada cama Cuando se caía El portasuero Con el número De una cama En particular Ese paciente Se iba a morir Y si No pasaba No pasaba la noche No sabían Que ese office Era así Hay un video Del Del hospital J. Vilela De un De un globo De un globo Que va flotando Por el pasillo Y se mete En el office De enfermería Como si fuera Un niño jugando Corriendo Con el globo Te juro Es Una de las cosas Más inocentes Del mundo Un niño jugando Con un globo Pero el globo Se te venía encima El globo No se iba A ningún lado El globo Venía por el pasillo Y doblaba Y se metía En el office De enfermería Una cosa de locos Otra cosa Que también pasó Teníamos internado Una nena De sanatoria De niños Una nena De pediatría Que había tenido Una hermana gemela La hermana gemela Había estado internada En la misma habitación Y había muerto Un par de años Atrás Por una infección Horrible Ahora estaba Esa nena internada La hermanita Que había sobrevivido De nuevo En la misma habitación Con la misma infección Horrible Pero esta vez Teníamos Un par de años más De información En medicina Y se había detectado Una nueva mutación Genética Y se pudo descubrir Que esta mutación Genética Favorece infecciones Le encontramos La infección De la nena Y la pudimos tratar La nena Nos había contado Que vio En la esquina En la habitación Parada A su hermana La que había muerto Y que le había dicho Que ella no se iba a morir Que ella iba a vivir La nena estaba Un poco perturbada Te voy a decir Estaba asustada Pero estaba segura Que era la hermanita De ella La que había visto Y la curamos Sobrevivió Así que créeme En los hospitales Hay de todo Bueno Primera persona Por una enfermera Mantengo En reserva Su identidad Historias Paranormales De hospitales ¿Viviste alguna Vos? ¿Sos personal médico? ¿Sos Una persona Que acompañó A alguien En un hospital Y viviste Una experiencia? Mándame el audio 1127841073 O escribí la palabra Vivo Te llamamos por teléfono Y contás en vivo Tu historia En Quito Ecuador Está ella La siguen En Arroba Josefa Roballo En Twitter La siguen En Instagram Arroba Dama Oscuridad Esta noche De viernes 14 de enero Del año 2022 María José Roballo En vivo Con nosotros Hola Majo Buenas noches Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Bienvenida ¿Cómo llegaste Al fin de semana? ¿Cómo llegaste Al viernes? Muy bien Muy tranquila Aquí con un poquito De frío Y ustedes muriendo De calor Creo Sí, claro Estamos ahí Con temperaturas Bien opuestas ¿Y cómo están Las redes? ¿Subiste algún Contenido? Sí Las redes Están muy bien Me estoy igualando Con los videos Que les había dicho Que les debía Y hay unos videos Muy interesantes Que Lo que pasa Es que cada vez Parece que es más difícil Que fueran un truco Parecen cada vez Más reales Y están teniendo Muy buena acogida Así que como siempre Les invito A que se den una vuelta Por arrobadamaoscuridad Hay casi 300 videos Tienen mucho tiempo Para estarse entreteniendo Con los que nos gusta Y por supuesto Les pido Que comenten Que compartan Para poder Acrescentar Esta comunidad Y si quieren Conversar conmigo También lo pueden hacer A través de ArrobaJosefa Arroballo En el Twitter ¿Cómo se titula La historia Que nos vas a contar Hoy en esta noche De viernes ¿Y cómo llegó a vos Ese relato Majo? Esta historia Es una historia real Contada En primera persona Y yo le puse De nombre Un trabajo eterno Es una historia Coincidencialmente De un hospital Ah mira No estaba preparado Esto No, no Suban el volumen María José Ruballo En vivo En la noche De la pop En este viernes Te escuchamos Majo Justo hablando Y como no es coincidencia Porque siempre contamos Que las energías Se comparten Como en una especie De inconsciente Colectivo Les traigo ahora La historia Que es real Contada en primera persona Por un Por un médico Que es anestesiólogo Y que obviamente Trabaja en un quirófano En un hospital Muy grande Un hospital público De la ciudad de Quito Que se llama Hospital del Sur Y él cuenta Que en este quirófano Todo el mundo sabe Que hace algunos años Vive el fantasma De un cirujano Porque ellos aseguran Que es el fantasma De un cirujano Porque incluso Ellos dicen Que saben Quién es Es un doctor Que trabajó En cirugía Durante mucho tiempo Y que lamentablemente Más o menos A la edad de 60 años Sufrió un paro cardíaco Y falleció En el mismo hospital Pero que todos Le siguen viendo O por lo menos Sintiendo su presencia ¿Cómo es que se dan cuenta Que él está ahí? Porque Como ustedes saben Normalmente En los hospitales Hay personas Que hacen Guardia O estudiantes Que están haciendo Su último año Que están haciendo Las pasantías Y a veces Olvidan Detalles En el quirófano Que son importantes Entonces Cuentan Que cuando algo Queda en desorden Inmediatamente Las cosas Amanecen ordenadas Que cuando no Colocan las hojas Donde son Las dejan En otro lado Amanecen En el lugar correcto Que cuando se olvidan De cerrar Adecuadamente Una llave De un oxígeno De algún elemento Ellos salen Y al volver a entrar Eso está nuevamente Arreglado Y no solo eso Sino que algunos Pacientes Incluso le han llegado A ver en el quirófano Y contaba puntualmente La historia De una niña Que tenían que hacerle Una operación De apéndice Que estaba ya Un poco complicada Porque la niña Había dejado pasar Algunos días Y le dejaron Por un momento Sola en el quirófano Ya mientras Estaban preparando Todo para la operación Y ella se quedó Como tranquila Cuando regresó El doctor a verla Ella estaba sonriente Y le preguntaron Que qué pasó Porque obviamente Antes de la cirugía La mayoría de las personas Podemos ponernos nerviosas O sentirnos preocupadas Ellos le dejaron En un estado Y cuando regresaron Ella estaba En un estado Diferente Más tranquila Con una sonrisa Y le preguntaron ¿Qué pasó? Y dijo No Lo que pasa Es que el médico Que me vino a ver Me dio mucha tranquilidad Y ellos le dijeron ¿Qué médico? Si no vino nadie Y si vino un médico De estas características La niña lo describió Como un hombre Cercano a los 60 años Blanco Algo canoso Que estaba Con su traje De doctor Y que incluso Se presentó Con ella Le dijo Que esté tranquila Le comentó Que no le iba a pasar Nada Le sonrió Y luego se fue E ingresó En un cuarto Que tenían Al lado del quirófano Lo extraño Es que al decir esto Todos se quedaron Como intranquilos Porque ese cuarto Estaba clausurado Hace mucho tiempo Y de hecho Estaba cerrado Con una llave Y esa llave Solamente tenía El portero O sea No había forma De que alguien Hubiese abierto ese cuarto Ni de que el médico Que entró Haya sido una persona real Sin embargo La niña lo sintió Como una persona real Y vino a tranquilizarla Y esta historia Es tan real Que hasta el día de hoy Todos saben Que él sigue ahí Que a veces Parece que asistiera En las operaciones Y que hay gente También que no le gusta Porque comentan Que hay algunas Enfermeras A las cuales Él sí Las asusta Pero Esto llega Como a la conclusión De que Hay trabajos Como les dije Al principio Que son eternos O para toda la vida María José Robayón Vivo En la noche De pop La siguen Arroba Josefa Robayo Twitter Arroba Dama Oscuridad En Instagram Majo Que tengas un super fin de semana Nos escuchamos el lunes Un super fin de semana Héctor Que aprovechen también El calorcito Un beso grande Para todos Y nos escuchamos Como siempre el lunes Un abrazo Un abrazo Chau chau María José Robayón En la noche Pop Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche Paranormal 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 La noche Buena noche Hector Rossi El programa está buenísimo Y soy Carlos Te cuento De la zona este Te cuento Mi historia estuve trabajando de seguridad en la parte del parque santa maría que había un puesto antes del barrio del golf que está en el acceso oeste y ahí cubría por el shamsen a la mañana cubrían los parqueros y a la noche cubría servicios de seguridad bueno una noche estaba dijo la luz prendida del baño y en la mitad del pasillo de la casa había un pertenencia de los parqueros casco entonces bueno este vuelo un casco hacia el baño que estaba con la luz prendida agarro yo saco fotos y bueno después de sacar la foto hago el zoom este y veo atrás de la puerta un personaje de medio metro más o menos con gorro de lana una remera color a raya y un bastón detrás de la puerta esa es mi historia rosy espectacular el programa gracias querido quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches germán habla que hace germán bienvenido te escuchamos bien bien si si se escucha bien se escucha bien bajo un poquito la radio igual ahí va bien bien todo bien te escuchamos y bueno mira esto pasó en el 2010 y en el 2004 se enferma mi papá y fallece en 45 días un tumor en páncreas fallece en el 2004 en el 2010 en el cumpleaños de mi cuñado y mi amiga silvina una fiesta siempre se hacen fiesta en enero ahora el 8 de enero bailamos todos los ritmos cumbias rock and roll folclore y mi papá era profesor folclore bailaba muy bien y bueno llegó el momento del folclore me puse a zapatear gaucho moderno con zapatillo con viste moccasines con suela de goma me pongo a zapatear con todo a meterle fuerza porque no se escucha siempre bueno consuela taco y me posesiona zapatear con todo como loco con la chacarera y eso me posesiona con mi viejo y me traté bailando así en un momento el abro los ojos y los veo a mi papá como 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 luminoso un color ponerle salmón con el salmón y luz y como transparente no como si fuese lo logramos una cosa así transparente y con el salmón yo seguí bailando y terminó la canción y bailamos se aplaude y un amigo me dice qué lindo que bailaste facundo mi amigo facundo me dice qué lindo lo bailaste mira me dice hasta me pareció verlo joaquín que mi papá no te pareció le digo lo vimos los dos y cuando se lo digo así mi amigo estalló en llanto estalló en llanto lo quería mucho yo también no pero pero bueno impresionante y lo vimos los dos no sé si el resto lo vio nosotros lo vimos y bueno y nos quedamos ahí y así visualizarlo lo he visto un par de veces pero acá además vos sentís que tomó tu cuerpo o que estuvo con vos yo estuve yo me posee bailaba muy bien mejor dicho mi papá era jurado también tenía se estaba bailando muy lindo y yo me son bailo más o menos digamos me gusta el ritmo me gusta la música yo me posee como te explico con gaucho de zapatillas no suena lo mismo el zapato es como tocar el bombo es el mismo ritmo lleva y yo quería escuchar ese ritmo me puse a pensar mi viejo me pasó otra con mi papá mi mamá está enferma para dos o tres años cuatro años en el 17 así y no sé lo soñé a mi papá viste estábamos trabajamos juntos y él firmaba se me puse a enseñar con los cheques firmaba con una zeta martínez soy yo de un garabato pero era una zeta y no soñé mucho esa noche y yo el domingo a la mañana un domingo hermoso visto un cielo celeste bárbaro frío y le iba a cuidar a mi mamá no viene a quien la cuide ese domingo bueno voy yo y yo había había soñado con mi papá y con la firma y todo eso y salgo a la calle acá me acuadra doble a la esquina miro el cielo y tenía una zeta de nube una zeta común de imprenta no el garabato que hacía él que yo sabía que era una zeta una zeta como de imprenta de mayúscula hecha por nubes blancas bien joaquín ahí estás así que gracias por compartirlo te mando un abrazo gracias y buenísimo el programa gracias impresionante con méxico hoy ah que bueno te gustó sí 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 me encantó me encantó vamos a repetir te mando un abrazo otro para ti gracias chau 11 27 84 1 0 7 3 son historias reales estamos en vivo hoy es viernes 14 de enero del 2022 está dani yakuza en twitter numeral de 20 24 pop radio héctor muy buenas noches para todos los paranormales de la pop que bancan siempre la noche paranormal leonardo rodríguez que programa héctor es lleno de sorpresas numeral de 20 24 pop radio hola héctor recién llegué del laburo y ya estoy escuchando lo mejor de la noche dice darío morrison también en twitter numeral de 20 a 24 pop radio fernando araos loco zeppelin y voz héctor mi nombre es marcela soy de quilmes te cuento que los días viernes alrededor de la medianoche siento golpes en el techo de chapa y al mismo tiempo un olor a putrefacción como si hubiera un animal muerto es totalmente terrorífico gracias por el programa héctor me llamo luciano soy de lomas de zamora tengo 19 años y aquí va mi historia cuando tenía 15 años tuve la mala suerte de perder a mi padre yo posterior a su entierro al cual no asistí ya que no me gustan los cementerios me sentía muy mal angustiado cansado decaído estaba en una etapa de proceso que todavía no digería pasaron varios años de lo acontecido y un día de verano estando mi hermano durmiendo en la pieza conmigo él en la cama de abajo y yo en la de arriba sentimos tres golpes secos provenientes de nuestro patio a todo esto eran las tres de la mañana nos despertamos de golpe con un sudor frío en la espalda luego de este episodio tan confuso al cual mucha importancia no le dimos me sucede a mí algo parecido tres semanas después estaba en el dormitorio madrugada tenía que levantarme temprano para ir al colegio y estaba dormido empiezo a sentir un sudor frío en la espalda y al escuchar pasos que venían hacia donde yo dormía en un momento tuve la sensación de que algo o alguien se quedó mirándome durante un tiempo como si se hubiese quedado parado frente a mí observándome al día de hoy no ha pasado nada más a veces siento que en mi casa sigue la presencia de mi viejo ya que vivió con nosotros un tiempo y luego tuvo que ser trasladado a la casa de mi abuela por problemas familiares esta fue mi historia gracias por el espacio los quiero mucho les dije que había una psicofonía escuchen este audio el mismo peso le empiezo empuja al al camión empieza zapatia así viste bueno según lo que relata este oyente de pop ese grunido ese quejido ese lamento esa voz extraña que aparece en el medio del audio no la grabó él se filtró una voz rarísima es el audio de un vídeo que él tomó en su camión presten atención el mismo peso le empieza a empujar al camión empieza zapatia así viste se escucha no bueno que escuchaste vos 11 27 84 1073 o por twitter hashtag de 20 24 pop radio una psicofonía en esta noche de viernes gracias santaela cerveza artesanal en instagram santaela cervecería todo junto y santaela es con dos l's están aquí muy cerquita de la radio en uriarte 1830 gracias santaela cerveza artesanal ya volvemos esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche héctor rossi en la pop 115 115 esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche héctor rossi en la pop 115 quien habla por teléfono hola 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 buenas noches buenas noches como te llamas walter hola walter te escuchamos escuchamos tu testimonio hola yo te cuento esto pasó cuando como 15 años por ahí un poquito menos yo vivía con la madre de mis hijos y bueno una de mis hijos no podía dormir en mi casa viste porque siempre en la noche le pasaba algo si y bueno hasta que una noche a la mañana le veo que tenía toda dañada la pierna y le pregunto que le pasó y nada viste y no no se quería acercar y yo estaba asustado no sabía que hacer entonces hablando con mi tía me dice mi tía a mi hijo viste porque no le compras la la mediacita de san benito me dice y que viene con una resta bueno yo me enojaba porque no entendía me enojaba estudiaba que porque no me jodían a mi mi hija me me decía papi no no me dice porque yo que no hace tienen miedo y después me me joden a mi bueno yo así pasaron varios tiempo varias noches y así viste hasta que bueno compré la medallita y la verdad la medallita tenía la mesa de benito de abad y lo leí como estaba viste y estando así no me dejaron de malestar con tiempo dejaron de malestar después mi hija me mostró de una casa que decía la salida del baño estoy del antebaño si ella veía como un hueco como un pozo negro o algo así que decía que ellos salían de ahí viste y hablando con la mamá de mis hijos que se yo ella me contaba que la abuela de ella iba a Venezuela y a Paraguay que venía a ver lujo llamar viste y andaban esas cosas y bueno al poco tiempo nosotros nos separamos después yo me fui con mis hijos de ahí y te digo que fue algo algo de ojo por ti vos mirabas Héctor la pierna de mi nena y rasguñada ¿entendés? y en parte como cuando te agarra una persona y te está presionando la marca la marca, los moretones si yo no lo pude soportar o sea no lo pude entender y me agotaba el aire y eso es lo que le asustaba más mi hijo porque dice que ellos me tenían miedo a mí y se desquitaban con eso con tu hija que locura che gracias por comentarlo por contarlo no no igual después te voy a llamar tengo unas cuantas más igual ya mandé copia de whatsapp a a todos mis amigos dale la verdad mucho espectacular ¿cómo nos descubriste? ¿cuándo nos empezaste a escuchar? mirá yo trabajo de seguridad esto ya pasó hace un par de años en un en una guardia que yo tenía estábamos en el campo ¿viste? y en ese campo pasaron ¿sabes qué te iba a contar? porque en ese campo nos pasaron de todas de todas ¿eh? que bárbaro che la ropa en un lado y la encontrábamos en otro gracias por compartir la noche con nosotros te mando un abrazo gracias a vos gracias por acompañarme en parte de la noche gracias loco estamos en vivo para hablar conmigo ya lo saben escribís la palabra vivo dos puntos le pones un título a tu historia y la envías al 11 27 84 1 0 7 3 la palabra vivo dos puntos título a tu historia al 11 27 84 1 0 7 3 hola lector te cuento mi historia soy de ver cosas raras cada tanto el primero de noviembre el día de los muertos tengo la costumbre de dejar una vela una vela blanca toda la noche para que los espíritus que pasen no se queden esa misma noche como a muchos les pasa me despierto alrededor de las 3 de la mañana esa noche vi a un nene parado al lado de mi cabeza al lado de la cama me tapé y traté de volver a dormir pensé que todo iba a terminar ahí pero al otro día vuelvo del trabajo abro la puerta y estaba sentado en una silla esa misma semana en el trabajo voy a dar un vuelto me agacho y cuando me levanto lo vi sentado sobre el mostrador estaba mi jefa había gente todo viene mi hermano de visita a casa le comento se me pegó algo la novia me dice se te pegó un nene de esta estatura y hace el símbolo ese nene me tocaba el brazo y los pies cuando había gente hace dos semanas fui con una persona que lee las runas y me dijo que era un espíritu del bajo astral que se alimentaba de que yo estuviera mal porque hace unos meses estaba mal anímicamente ahora estoy mejor pero por eso me molesta porque está enojado mi historia es real hola ¿quién habla? buenas noches José Luis mi nombre José Luis bajá la radio y escúchame por el teléfono bajá la radio y escúchame por el teléfono loco hacele caso a la mujer por dios José querido ahora sí te escuchamos escuchamos tu historia bueno si les comento eso ha pasado hace mucho pero muchísimo tiempo cuando yo estaba en la época de la escuela vivía con mi primo porque mi tío se dedicaba a viajar él trabajaba en transporte a larga distancia una vuelta el fin de semana tuvo un viaje más o menos que eran de 6 horas de ida y 6 horas de vuelta a lo cual tenía que llegar el día lunes en la mañana para que nosotros para que él nos pueda despedir a la escuela yo recuerdo muy bien que nos levantamos temprano y él ya estaba en casa es más nos hizo el desayuno nos hizo un mate con unos bizcochitos que había sí y recuerdo que ambos nos fuimos nos fuimos yo le dije chau tío mi primo le dijo chau papá nos vemos y antes de salir nos abrazó y nos dijo chicos solo les pido que estudien no desperdicen su vida y nos fuimos es como no le tiramos tanta bolilla que te decía yo teníamos 11 como mucho 3 12 13 años no le tiramos bolillas y a lo cual yo me olvidé los libros y volví a casa a buscar los libros y no estaba más hasta no estaba más mi tío y yo dije capaz que se durmió o salió a lo cual quiero agarro los libros y salgo y llegan los compañeros de trabajo mi tío de la empresa que trabajaba de flotas y me dice queremos hablar con vos y tu primo porque ayer en la noche antes de llegar a destino tu tío tuvo un accidente y falleció y yo le dije que era mentira porque mi tío estaba en la mañana ahí estaba en casa y nos dijo no no que o sea que capaz que nosotros sentimos algo pero no había muerto y nosotros lo vimos y lo peor de todo es que fui y quise agarrar la pava y estaba caliente estaba caliente o sea que quien nos hizo el mate claro era increíble así que quien más estaba ahí no que era eso no no había era mi primo y yo porque mi tía estaba en el campo y ella va y vuelve y salía por medio y ella no estaba era mi tío el que nos además nos despidió y nos abrazó antes de salir así que la verdad me parece muy loco y los escucho siempre es un verdadero placer ¿cómo nos descubriste? ¿cuál fue la primera vez que nos escuchaste? ya fue hace un par de años pero fue por noche pop o sea pues no ahí tenía otro nombre perdón no no tenía otro nombre lo dijiste hoy era volviendo a casa no de retorno la vuelta pop la vuelta pop y ahí ya la voz la voz se me quedó y cuando te escuché en la trasnoche y yo dije no 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 lo puede ser que a Héctor le vuelva vuelto y está nuevamente y con las historias que tanto te vuelven te ponen la piel de gallina de verdad un placer escuchar che igualmente te mando un abrazo grande muchísimas gracias aguante la noche pop aguante loco estamos en vivo en la pop hasta las 12 de la noche nos acompañan numeral de 20 a 24 pop radio si quieren en twitter reportarse numeral de 20 a 24 pop radio saluda lucho satiricom dice estamos en vivo carlos fernando buenísimo lo que hacen con el programa Héctor de 20 a 24 pop radio Antonio también se presenta en twitter quien más está en vivo numeral de 20 a 24 pop radio Sergio Bartoletti se suman en vivo también en esta super noche de viernes Eliana José Luis D'Amico Florencia Galarza hola Héctor desde Chaco escuchando la radio como siempre numeral de 20 a 24 pop radio Rodrigo Ponce todos conectados y todos en vivo y se viene el fin de semana y probablemente tengas ganas de ver una peli una buena peli de terror una buena serie paranormal y para eso hoy y todos los viernes la vamos a convocar a ella la nueva temporada de la noche paranormal tiene modificaciones como por ejemplo esta una charla que vamos a tener cada viernes con ella que nos va a recomendar que película o que serie de tónica paranormal podemos disfrutar el fin de semana ella es Cintia Barros Ortiz que está en vivo con nosotros hola Cintia como te va hola Héctor muy bien que bienvenida que buena onda bueno buen viernes para vos como estas como arrancaste el 2022 realmente muy bien esperaba con ansias el este año además me encanta esta combinación soy un poco supersticiosa esta combinación del 2-2-2 viste me parece como muy power así que muy muy con mucha expectativa y muy contenta además en familia bueno para la gente que no la conoce Cintia es periodista nosotros decimos periodista cinéfila que está allí siguiendo minuto a minuto los estrenos de cine pero también te gusta meterte en plataformas para buscar cositas no Cintia así es Héctor hoy traigo una propuesta para también para las plataformas en este caso de Netflix así que venimos con todo con este comienzo en esta sección bueno vamos a abrir si te parece bien a vos y atención todos los que están del otro lado porque el terror vuelve a ser protagonista ahora en la ciencia ficción pero algunas de estas películas o series pueden estar basadas en hechos reales te propongo abrir con el cine cuál es el estreno de este fin de semana para ir al cine de este viernes 14 de enero qué se estrenó esta semana para disfrutar este fin de tónica paranormal o terrorífica bueno mira Héctor qué me dirías si te digo que el siguiente título regresa después de 25 años epa ah bueno que es un clásico entonces así es un clásico de culto de terror porque regresa retorna la máscara del asesino Ghost Face vuelve a mancharse de sangre porque llegó Scream 5 así se llama qué bueno otra vez Scream claro 25 años pasaron ya del estreno claro la primera se veía en la pantalla grande en el año 1996 y mira todo el tiempo que pasó para una nueva entrega por supuesto esto se convirtió en una gran saga tiene una película 4 o sea son 4 anteriores a esta por supuesto y claramente todo el mundo la está esperando imagínate la gente de los 90 quienes crecieron con esta historia como estaban pero entusiasmadísimos en las redes sociales y también no lo podían creer porque estaban que se hacía y que no se hacía viste era como un tira y afloje pero finalmente llegó ahora perdóname que es una remake de la primera Scream de que va el argumento contanos algo bueno no no es una remake es una historia nueva este film es una que la quinta parte por supuesto llega producida nuevamente por Paramount Pictures dirigida por Matt Holpin y Tyler Gillett y está protagonizada inclusive vuelve con una nueva historia pero también regresan los actores clásicos Héctor la vamos a ver a Neve Campbell a Kurnikos y a David Arquette nuevamente en pantalla Scream 5 así la buscan digo esta se puede ver con chicos también tiene algún gag en el medio no no la recomendamos para chicos es a partir de los 16 años así que más que nada porque tiene escenas violentas vamos a ver un poco de sangre asesinatos como siempre tenemos que tener en cuenta que esta es una historia que viene de mano de un asesino que vuelve a utilizar una máscara para matar adolescentes no sé si vos te acordás Héctor pero lo clásico de Scream era el Hello Sydney esta palabra que él cuando llamaba a las mujeres a las chicas a sus casas le decía cuál es tu película de terror favorita y allí empezaba el terror porque él vigilaba a estas adolescentes para luego asesinarlas siempre el foco y el personaje detrás del cual este Ghost Face iba era Sydney Prescott protagonizada por Neve Campbell pero en esta oportunidad ella va a volver a la historia y hay que ir a verla para ver cómo encajan todas estas piezas porque van a ver nuevos personajes de alguna manera pareciera como que nos quieren contar y mostrar una nueva generación de Scream y por supuesto también Héctor sabemos quienes son muy fanáticos que Wes Craven falleció en el año 2015 y dejó un gran legado esta gran familia de Scream y estos directores Matt Holpin y Tyler Gillett se subieron a esta oportunidad de revivir un clásico con esta nueva entrega señoras y señores la primera primera recomendación de la noche del viernes Scream 5 para ir a ver al cine con Cintia Barros Ortiz ahora en plataformas que tenemos para este fin de semana nos vamos a la pantalla chica y encendemos Netflix por supuesto y atención a los fanáticos de Dark y Stranger Things es una serie que estuvo ya muy muy posicionada estuvieron perdón muy posicionadas en esta plataforma y esta viene más o menos con la misma temática y se llama Archivo 81 Héctor Archivo 81 mira yo estoy para decirlo este vulgarmente en bolas con lo que estás presentando porque no leí ni vi nada te lo dejé para sorprenderme como los oyentes de Pop con Voz de que va Archivo 81 tiene que ver con un fenómeno ufológico extraterrestre o paranormal esto te va a encantar a vos porque está basada en un popular podcast de terror estadounidense que lleva al mismo tiempo el mismo nombre Archivo 81 y relata historias de miedo y sobrenaturales esta historia se va a desarrollar en New York y es protagonizada por Dan Turner un archivero que se le solicita que se vuelva a reconstruir que vuelva a reconstruir perdón una cinta que había sido encontrada y que estaba siendo muy muy buscada por un grupo de personas porque contenía la investigación de una mujer que estaba detrás de una secta imagínate imagínate Héctor imagínense lo que va a encontrar en esa cinta este hombre a partir de ahí el misterio comienza porque Dan empieza a trabajar y quiere llevarse las cintas quemadas para restaurarlas y recuperar la mayor cantidad de imágenes y la mayor cantidad de información de ella a su casa pero quien lo contrata le dice de ninguna manera vos para ir para trabajar sobre ella tenés que ir a un lugar específico es tétrico ya lo que van a ver en el trailer si se dirigen a la plataforma de Netflix lo van a ver porque esta serie se va a estar estrenando el día hoy digamos día viernes ya lo pueden empezar a ver el trailer también en YouTube pero van a ver que se dirige a un lugar que es muy tétrico donde van a ver imágenes muy raras y él va a empezar a experimentar sucesos paranormales Héctor en relación obviamente a todo lo que va viendo él porque también va a estar descubriendo que se hacían rituales satánicos bueno chicos y chicas que están del otro lado paranormales amigos poperos archivo 81 para ver en Netflix este fin de semana recomendación de Cintia el lunes vamos a hablar acá que nos pareció Cintia el viernes que viene te vamos a decir a vos que nos pareció tu recomendación pero tenés una más un bonus track sí y esta vez bueno presentamos una para el cine una serie y nos quedaba una película también la vamos a encontrar en Netflix y se llama El Páramo así se titula esta peli Héctor te cuento que ella fue estrenada hace una semana y se posicionó en el puesto número 7 de lo más visto en Argentina y está siendo un éxito muy pero muy comentada la historia está ambientada en el siglo 19 en un lugar no identificado de España y la casa que habitan hay una es la historia cuenta la vida de una familia madre padre y un niño muy chiquito ajá y esta casa está ubicada en un páramo por eso el nombre de la película ellos están aislados del resto del mundo de la sociedad pero allí viven como muy perturbados porque ellos no pueden pasar de ciertos límites de su terreno porque si van más allá se van a encontrar con una criatura aterradora que los acecha esto imaginate que viven aterrados sobre todo el niño de la familia y su padre quiere hacer lo que sea un poquito más valiente mientras que su madre lo sobre protege un día el padre se va en búsqueda de algo y nunca regresa por lo tanto queda la madre y el chico tratando de sobrevivir a esta situación y siempre sabiendo que tienen que estar muy atentos y tener como ese espíritu de valentía porque esta criatura al que llaman la bestia va detrás de las personas que son temerosas así que imaginate esta historia de estar al pendiente todo el tiempo de si viene la bestia o no Héctor dios mio ya me pone nervioso solamente escucharte si ellos ellos dos como ya te digo están solos y van a tener que ver que hacen y como van a sobrevivir a este monstruo y por supuesto también nos preguntamos no podrá este niño porque va a llegar un momento que quizás este niño tenga que ver como salvar tanto su vida como la de su madre podrá hacerlo o no tienen que verla en Netflix señoras y señores el páramo la última recomendación de Cintia Barros Ortiz para esta noche de viernes para este fin de semana de verano en la República Argentina Cintia como siempre un gustazo espectacular tus recomendaciones muchas gracias próximo viernes te volvemos a escuchar nos volvemos a conectar y para todos los que están preguntando cómo hacen para seguirte en redes sociales en tu canal de YouTube cómo te encuentran Cintia me encuentran por mi nombre arroba Cintia Barros Ortiz tanto en Instagram como en YouTube ahí pueden ver algunas cositas que vamos haciendo y vamos presentando títulos interesantes y lo que más también me gusta y sé que les va a gustar ¿cómo es tu Instagram? Cintia Barros Ortiz bueno ahí la buscan arroba Cintia Barros Ortiz pueden etiquetarme también arroba Héctor Locutor ok y arroba pop radio ciento uno cinco a ver si hacen una buena historia arroba Cintia Barros Ortiz arroba pop radio ciento uno cinco arroba Héctor Locutor ok que tengas un buen fin de nos vemos el viernes que viene Cintia hasta luego Héctor un beso grande beso grande el cine presente en la noche pop paranormal con Cintia Barros Ortiz le gustaron ¿no? Scream 5 para el cine Archivo 81 para la serie Netflix y El Páramo para ponerle terror a este fin de semana caluroso en la República Argentina señoras y señores descomprimimos con una canción y seguimos en vivo hasta la medianoche mandanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73 son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor te habla Eduardo de Resistencia Chaco también aprovecho para saludar a la mona si anda por ahí este voy a contarte una historia que me pasó cuando yo era muy chico habré tenido unos 2 o 3 años años 80 yo recuerdo que dormía en una cuna dormía en una cuna con mi hermano para que se entienda yo estaba durmiendo de costado en forma fetal mirando hacia el lado de mi hermano recuerdo que me levanto a altas horas de la noche y me doy vuelta hacia una máquina de coser que estaba al lado de la cuna cuando me doy vuelta a altas horas de la noche en total oscuridad logro ver una mujer angelical que viene acercándose hacia mi esta mujer se acerca hacia mi se arrodilla pone sus manos su cuerpo era totalmente luminoso yo lo vi en total oscuridad su cuerpo era totalmente luminoso pone sus manos sobre la máquina de coser que también sus manos eran luminosas pero su luminosidad no era una luminosidad que irradiaba hacia afuera es como que se contenía solamente en su cuerpo esa luminosidad solamente se contenía en todo su cuerpo como una figura angelical pero más tenía apariencia de hadas más apariencia de hadas ella me queda mirando fijamente se arrodilla me queda mirando fijamente yo recuerdo que fue una sorpresa para mí porque estuve un poco de miedo estuve un poco de miedo es como que me daba vuelta para el lado de mi hermano me daba vuelta para el lado donde estaba ella para ver si desaparecía me daba vuelta para el lado de mi hermano me daba vuelta para el lado donde estaba ella y seguía estando no se iba es como que tuve un poco de miedo pero ese miedo fue porque yo recuerdo que a los niños se les asustaba mucho con el tema del cuco el viejo de la bolsa y todo esto entonces no pude tener un buen contacto por eso es como que los dos vimos algo yo vi la luminosidad de ella ella también algo vio porque en total oscuridad nos vimos tal vez debe ser porque los niños irradian más luz o su aura es más luminosa tal vez algo vio viste por eso se quedó mirándome y bueno esa es mi historia muchos saludos para todos que tengan una muy linda noche 11 27 84 1 0 7 3 buenas noches soy Maru de Benavides yo desde la edad de 5 años a la edad de 5 años vi vivía en en ese tiempo vivía en Formosa con mis abuelos yo me mandaban a buscar agua en un en una lagunita que había atrás de la casa en una especie de monte o algo así me mandaban a buscar agua siempre para llenar el cántaro con hacían balde de los de los tarros de aceite cocinero que eran verdes tenían la imagen de un cocinero obvio bueno de eso hacían balde bueno yo con eso me daban dos balde para que vaya hasta la lagunita esa a juntar agua para llenar el cántaro bueno un día estaba ahí separando los palitos que había en el agua para poder poner el agua limpia digamos sin palito en los tarros y de repente siento la espalda muy fría muy 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 fría a tal punto que se me estaba doliendo del frío me estaba doliendo la espalda del frío que yo sentía pero amén de eso estaba todo hacía demasiado calor yo miraba alrededor no había nada estaba todo calmo pero en el reflejo del agua como encima mío yo estaba arrodillada era chica yo veía una sombra como que estaba viendo por encima mí a ver qué es lo que yo estaba haciendo yo veía la sombra de un hombre con sombrero muy amplio negro no le vi la cara bueno en ese momento vi no había televisión y lo que tenía en televisión se decían que eran ricos porque no había y eran esos esos televisores que se ponían las baterías tipo de los autos vi como como si fuera una televisión a lo que yo hoy por hoy interpreto era como si en ese momento estuviera viendo un televisor pero en el agua veía como se lo llevaban a mi abuela ella había yo vi que había comido almorzado y de repente se se desmaya los vecinos vienen se la llevan en un carro veía como se alejaba desde el agua estoy diciendo desde la lagunita esa del río ese chiquitito que yo estaba juntando agua para llenar el cántaro ni siquiera eran las 12 del mediodía cuando voy cuando reacciono del susto digamos que yo no entendía que es lo que estaba pasando agarro tiro todo y me voy para la casa que serían como dos o tres cuadras de la casa sería el la lagunita o no sé qué que sería yo corrí eh para la casa y eh me dice una vecina se la habían llevado a mi abuela porque se había decompuesto o sea todo lo que ella me estaba diciendo yo ya lo había visto y desde ahí en más hoy a mis 53 años sigo viendo cosas al hombre este que del sombrero y todo eso yo lo sé lo sigo viendo hasta ni siquiera fui a un psicólogo no no fui a ningún lado eh yo cuando era chica yo cuando contaba esto eh me pegaban me me cacheteaban me me la cabeza me la hacían giratoria o yo contaba por lo las cosas que veía por por miedo quería contarlo no eh eso no se cuenta o me pegaban con el cinto con lo que tenían en la mano bueno llegué eh yo ni siquiera iba a la escuela ya por eso por así decirlo ni siquiera iba a primer grado todavía eh bueno lo que a la conclusión que yo llegué a esa edad era de no contar nada nada de lo que veía y bueno hasta la fecha sigo viendo cosas digamos que a los treinta y pico de grado eh más o menos treinta y pico de años yo llegué a la conclusión de que lo que yo veía era eh aviso como que tenga cuidado eh como que me vaya cuidando cosas así porque jamás me hizo nada jamás jamás siempre me acompañó sea lo que sea siempre me acompañó eh no tuve madre ni padre eh me criaron más gente extraña que mis propios parientes digamos en fin a lo que quería llegar era eso que yo sigo viendo cosas eh yo la interpreto a mi manera a mis hijos también ellos ven cosas cosas muy grosa eh yo mis hijos mis hermanos mis hermanas ven cosas o sea entre nosotros sabemos pero tratamos yo trato de ayudar a a mi hijo a interpretar lo que él ve y bueno eh uno de mis hijos hace días que no puede dormir tiene mucho problema para dormir muchísimo problema porque se le presentan cosas en su habitación eh cosas muy jodidas bueno en fin en otro momento seguiré contando más Maru desde Benavides y la radio está muy muy buena gracias por darme la oportunidad una más Hola Héctor buenas noches te hablo desde provincia de Río Negro eh bueno mi historia es que bueno mi padre falleció en noviembre del 2019 y él tenía una carpintería como joven ya que su entrada era otra eh bueno una vez que parte papá tras un tiempo de no querer ir a la carpintería bueno empecé y empecé ahí un día estaba trabajando con una amuladora resulta que no tenía el protector de disco y me corté el dedo reto de mi madre de mi tío mis amigos estuve buscando el protector como tres semanas seguidas sin encontrarlo en una carpintería de tres por tres o sea que mucho lugar donde tenía podía estar no había y bueno ponele hoy terminé de trabajar y no no apareció el protector entro al día siguiente a la carpintería y el protector estaba arriba de la caja donde guardo la amuladora le pregunté a mi madre si había venido mi tío o alguno de mis amigos a buscar alguna herramienta o ella había entrado y nadie entró eh eso es algo normal o algo algún mensaje que que me dejó mi padre no sé es una pregunta para el doctor esa dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1 0 7 3 después tengo otra historia más que bueno una de las vueltas que salimos a recorrer escuchábamos un ruido a la altura donde había un disco de arado entonces él me dice che vos sentiste lo mismo que yo sí le digo bueno vamos a hacer una prueba le digo agarrá está fumando un cigarrillo le digo dejalo acá el cigarrillo lo clavamos en el arado y vamos a dar la recorrida cuando volvemos te fijás si el cigarrillo está medianamente igual y si se consume porque hay alguien que lo fuma no una persona física ¿se entiende? bueno entonces le digo a Enrique bueno vamos a dar la vuelta pegamos la vuelta y efectivamente entonces me dice no no puede ser le digo escuchame y le digo hace una cosa dame un cigarrillo nuevo si si dame un cigarrillo nuevo lo pusimos sin encender el cigarrillo ahí cuando volvimos y pegamos la vuelta el cigarrillo estaba consumido y así hicimos varias noches era terrible el cagazo que tenía ahí y bueno encima él me dice che pero al final me está saliendo caro me dice yo le voy a comprar rodeo me dice digo no pará pará le digo no jodas que esto es en serio buru le digo lo que está pasando alguien se fumaba el cigarrillo ahí en el disco clavado y cuando volvíamos estaba consumido y más de una vez hemos vuelto y el cigarrillo estaba prendido terminándose Vos en el aire vos sos protagonista ¿Cómo te va Héctor? buenas noches ¿Cómo estás? mi nombre es Claudio ya nos conocemos te conté un par de historias por radio salí en vivo y otras por whatsapp te comento mirá yo trabajé en una empresa de seguridad la cual cubríamos un servicio que se le denomina el anexo de river en Ezeiza donde tiene el polideportivo river play y bueno el tema es el siguiente nosotros salíamos éramos cuatro vigiladores del turno noche salíamos a hacer dos la recorrida los dos quedaban en la en puesto uno en puerta principal y después que terminábamos la recorrida después de una hora aproximadamente salía el otro grupo bueno y en un momento que salimos a hacer la recorrida uno mi compañero me dice mirá yo voy a ir al baño va a uno de los baños que había se ve que no sé está aborgido viste hacer la número dos porque estamos en radio y bueno la cuestión que así como entra al baño no habrán pasado ni cinco minutos el auto que sale corriendo con los pantalones caídos del servicio me dice fuiste vos digo yo que si te estoy aguardando acá me dice vos me prendiste la canilla no como te voy a prender la canilla pero cuando entró estaban todas las canillas cerradas cuando estaba ahí empezó a sentir agua que corría entonces pega grito che dale no jodas no le contestaba nadie cuando se levanta el inodoro ve que el agua estaba saliendo se pegó tal cagazo que bueno nada era no sé era horrible horrible lo que le pasaba horrible la vida al aire según Héctor Rosy una pop hola Héctor esto que te voy a contar ocurrió en el año 2001 yo era docente de grado mis alumnos eran el tercer día de clases los chicos estaban en hora especial entonces decidí ir al curso de mi compañera una compañera a la que yo quería mucho para ayudarla a hacer las marquitas en los cuadernos de los alumnos porque ella tenía primer grado y a los nenes de primero hay que indicarles donde poner el día donde poner el nombre y bueno eran 37 alumnos entonces se me ocurrió en esa hora ir a ayudarla a ella cuando llegue al tercer cuaderno levanto la vista la miro la veo apoyada contra el pizarrón y cuando miro el costado de ella que recuerdo perfectamente que fue el costado izquierdo de ella veo un féretro un ataúd adentro del ataúd la veo a ella y toda la gente alrededor llorando y comentando que se había muerto de un ataque al corazón no pude soportar haber visto esa imagen le dije que ya volvía salí del salón y ni bien cerré la puerta de su salón me puse a llorar sin consuelo vino justo un auxiliar venía justo un auxiliar que iba a repartir el desayuno a los nenes entonces me dice ¿qué te pasa? Marce ¿qué te pasa? yo lo único no podía hablar y lo único que hacía era sollozar y le pedí que por favor me llevara haciéndole señas hasta el grado de otra compañera mía cuando entro al curso le digo me dan un vaso de agua bien fría tomo el vaso de agua despacito y cuando pude hablar dije tenemos que hacer algo Lili se muere tenemos que hacer algo Lili se muere y yo repetía eso me calmaron habrán pasado 10 minutos viene corriendo una de las chicas del equipo de orientación escolar viene la maestra orientadora y me avisa que la asistente social y la orientadora educacional estaban en el curso de Lili porque Lili se había tenido que retirar porque estaba descompuesta ese era el nombre de la maestra intenté tres veces mandar este audio y dije que no iba a decir el nombre de ella pero las tres veces que intenté mandar el audio y que lo volví a borrar vuelvo a repetir el nombre así que necesariamente se ve que tengo que decirlo Lili se llamaba y le dije ¿quién la acompañó a la casa? no nadie se sentía mal y se fue se hizo encima ¿cómo que se hizo encima? si se ensució no, no aguantó se fue a la casa nadie la acompañó se fue en su bicicleta ella era una persona muy especial ella agarró su bicicleta y se fue a la casa el día viernes esto fue un miércoles el día viernes llama a la escuela y lo primero que hace es pedir hablar conmigo me cuenta que se siente mal pero que el lunes iba a venir a trabajar y me pregunta qué es lo que dicen los papás y yo le conté que los papás no decían nada al contrario porque la querían mucho y querían que se recupere y sabían que no se sentía bien y esa es la verdad porque ella era una maestra tan especial tan buena que si un alumno no tenía un cuaderno ella le compraba no tenía un color ella le compraba vivía para sus alumnos y vivía para su familia cuando está por cortarme el teléfono con me dice con apenas un hilo de voz me dice tengo un agujerito chiquitito por el que apenas respiro y no puedo más y no puedo más me dice entonces me desespero y le digo Lili, Lili por favor y me corta llamo a la casa y me dice cuando llamo a la casa me atiende la madre y me dice que no la moleste que está descansando y le digo pero señora ella necesita ir al médico si nosotros nos vamos a encargar nosotros la vamos a llevar al médico bueno eso fue el día viernes me quedé muy preocupada hablé con mis compañeras y tomamos la decisión de que si desde la casa no la ayudaban no la llevaban al médico ni bien se reincorporaba le íbamos a hablar como para que empiece a hacer un tratamiento porque en realidad no sabíamos qué le pasaba ni qué es lo que tenía el día sábado que eran las 6 de la tarde y me llama por teléfono una compañera para contarme que Lili se había muerto y que se había muerto de un ataque cardíaco fue la muerte que más me dolió hasta el día de hoy la verdad que lloré tanto por esa muerte no lo podía entender como tampoco puede entender como yo la pude ver muerta antes de que muriese y sabía de que se iba a morir y no pude hacer nada hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en la noche paranormal esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rosy en la POP115 Hola Héctor sí, sí lo que vos decís este el mal de ojo es muy cierto escuchando la explicación que vos diste estás muy acertado con lo que decís sí, a mí me ha pasado así también a distancia la envidia sí, no es joda se tira abajo así que comparto lo que lo que vos decís dale muy buenas noches y buen año Ricardo Lanús estás en la POP escuchando a Héctor Rosy seguimos en vivo recta final hasta las 12 de la noche en la República Argentina la noche de POP es paranormal en este super viernes 14 de enero del 2022 en Twitter usamos numeral de 20 a 24 POP Radio numeral de 20 a 24 POP Radio en WhatsApp 11 27 84 1 0 7 3 señoras y señores el maestro filósofo conferencista parapsicólogo doctor en psicología social y mucho más vuelve a abrir el consultorio de Antonio Laceras Antonio estás ahí acá estoy escuchando y mirando el cielo ahora sí lo que adelantaste ya es un hecho a mirar todos para arriba para la luna una luna en cuarto creciente el cuerpo que están viendo hacia el oeste brillar mucho es Venus un poco más arriba Saturno y luego Júpiter tres planetas brillantes del sistema solar que se pueden ver hoy a ojo desnudo qué buena combinación estar tranquilo mirando el cielo escuchando la noche paranormal ¿no te parece? pero por supuesto ahí la radio que tiene un gran protagonismo como el consultorio ¿no? hay muchísimas preguntas ¿te parece volver a abrirlo? sí 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 acá estoy acá estoy escuchando el consultorio de Antonio Laceras en vivo sí buenas noches para soy Walter trabajo de seguridad y para comentarle para el doctor Laceras porque yo estoy en un puesto y tengo la luz apagada solamente una sola que ilumina bien pero veo como que tuviera un velador prendido a un costado arriba de mi cabeza al otro costado y vos quieras la cabeza y no hay nada pero tengo una luz así como una lámpara chica ¿viste? bueno me quisiera saber eso a ver por qué es gracias eh la radio muy buena esto le pasa me parece a muchísimos amigos y amigas que están haciendo seguridad ahora nocturna con todo apagado en una garita en una oficina y de pronto estas luces estos destellos que aparecen Antonio y claro porque la actividad de seguridad nocturna requiere una atención especial se entra en lo que llamamos un estado modificado de conciencia un estado de atención superlativa y ahí se abren inconscientemente sin que la persona lo busque alguna sensibilidad es un sexto sentido y entonces empiezan a ver fuentes energéticas que de manera normal nuestros ojos no nos permitirían ver no hay nada raro en eso lo que pasa es que en torno a nosotros hay muchas más fuentes energéticas de las que normalmente vemos cuando uno está en una situación especial de atención superlativa se abren estos canales llamados de sexto sentido y se pueden percibir también le pasa a gente que por ejemplo está estudiando ¿no? muy involucrada en enfocada en lo que está leyendo y de pronto viven estas experiencias ¿no? estás en lo mismo o aquel que está escribiendo una partitura el que está haciendo un poema el que está concentrado en escribir sea un ensayo un artículo periodístico eso implica un estado de concentración mental de atención especial tan intenso que te abre a canales paranormales Antonio Laceras con nosotros Hola soy Juan de Moreno es en la punta para Laceras para el Dr. Laceras ahí estoy viendo una foto de mi mamá una foto hace como 50 años en blanco y negro y una foto que mi hija hace poco con una aplicación la puso en blanco y negro y la mano izquierda ella la tiene toda morada y te quería avisar te quería decir que justo en esa mano ella tuvo cáncer de hueso y esa mano una de las que estuvo más complicada si lo que le pasó en la foto o era una premonición que le iba a pasar en el futuro es raro porque justo en esa manito que ella tiene ahí que ahí le manda la foto a color está toda morada creo que se puede haber pasado eso soy Juan de Moreno Gracias Juan amplio para Antonio y para ustedes que nos están escuchando porque yo vi la foto pero por una cuestión legal como los rostros no están blureados no la vamos a publicar pero les voy a contar lo que se ve en la foto la foto es obviamente una foto de la madre de este muchacho pero cuando la madre era chica cuando la madre era joven la foto está en blanco y negro él en realidad su hija con una aplicación coloreó artificialmente Antonio la foto y cuando él me muestra las dos fotos la original en blanco y negro y la foto coloreada la original en blanco y negro además de no tener color no tiene nada extraño la mano de la madre pero la que está coloreada el color de la piel de la mujer es el color beige de cualquier persona pero la mano tiene un color morado tremendo esto fue la foto tomada cuando la mujer era joven cuando la mujer esta creció tuvo cáncer en esa mano por eso él pregunta será entonces una premonición que en ese momento que le toman la fotografía ya se veía algo que en blanco y negro no se advierte pero a color sí claro pero quien hace el pasaje a coloreo de la foto es alguien que ya conoce la historia de lo que le pasó a la persona que estaba ahí fotografía en blanco y negro esto es muy importante es lo que en metodología de la investigación científica llamamos las variables intervinientes una variable posible es la que da nuestro oyente será que ahí ya estaba la energía de lo que le iba a ocurrir pero yo digo algo mucho más simple otra variable interviniente digo pero la persona que modificó la foto ya conocía esta historia el padre de la persona que modificó la foto ya conocía esta historia entonces bien puede ocurrir que a través de un fenómeno parapsicológico llamado psiquinesis hayan influido influenciado sobre en el momento de pasaje a color de la foto para que se destacara eso donde quienes hicieron el pasaje conocían lo que había ocurrido ah entonces intervienen de manera involuntaria digamos es totalmente involuntaria por supuesto porque además es muy importante esto porque porque si tomamos lo que dicen los oyentes que nos han dado este mensaje estaríamos diciendo que existe el destino y la fatalidad ya antes de que ocurriera la mano estaba energéticamente emplazada para que se produjera un padecimiento esto podemos demostrar categóricamente que no es así no es que un ser humano nace ya con determinada no 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 hay una cantidad de variables intervinientes en general psicológicas emocionales psicosociales etcétera que hacen que a una persona le ocurra esto y no aquello 11 27 84 1 0 7 3 hola cómo te vas Antonio quería hacerte una pregunta tengo una tía muy 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 metiche muy mala con nosotros conmigo especialmente y me hace siempre la la señal de la cruz quería saber si significa algo o me está haciendo algo no sé yo la verdad no no creo en todo esto pero sé que existe lo bien existe el bien y el mal pero bueno no sé me puede sacar de dudas por favor soy David de Luis Guillón y estoy en el laburo soy de seguridad acá en capital a ver para entender un poco mejor lo que plantea este hombre que le puede pasar a mucha gente que nos está escuchando Antonio a propósito de la envidia que mencionábamos la vez anterior dice que tiene una tía muy metiche que cada vez que esta señora lo ve se persigna como si él fuera el demonio como si él fuera algo malo él percibe lo contrario que la mujer le está irradiando una energía negativa direccionada a ver qué explicación o qué puede estar pasando acá quizás yo te reformo la pregunta y te digo porque hay personas a las que rechazamos o a las que repelemos o a las que una información que viene de algún lado nos dice alejate bueno dos cosas distintas primero lo que señala el oyente sí realmente si se hace la señal de la cruz desde el campo de lo espiritual estamos tranquilos porque persignarse es algo algo que abre los caminos de la luz los caminos de la armonía así que lo haga por lo que lo haga la señora en el momento que hace la señal de la cruz se está bendiciendo si con eso cree que está haciendo un mal se está equivocando la señora ahora lo segundo que vos comentas Héctor sí es muy importante porque lo real es que los humanos tenemos energías empáticas y energías antipáticas por esa misma razón puede ocurrir que uno conoce a alguien en una reunión primera vez y dice pero che yo a este como si lo conociera de toda la vida fuéramos hermanos nacimos juntos en cambio te encontrás a otra persona y no sé no me gusta mejor me alejo hay algo que bueno hay que respetar eso son energías que los humanos tenemos y que hacen que en algunos casos se forme esa empatía ese interés por compartir y en otros casos nunca sabremos bien pero lo mejor es yo siempre digo ante la duda agárrese de la duda si usted está sintiendo que esa persona no es empática no digo simpática sino que no es empática que noto algo que no me gusta toma distancia ya está vos sabes que yo me quedé pensando en algo mientras te escuchaba vos pero también mientras te escuchaba el oyente y si voy a ser exagerado y sensacionalista te digo a vos Antonio y a la gente pero permítamelo porque así lo vamos a entender todos a que me refiero y si los malos somos nosotros me pregunto porque este hombre decía la tía muy metiche cada vez que me ve se hace la señal de la cruz y si efectivamente uno está haciendo un daño pero no a voluntad y no es consciente de que el malo es uno quizá desde una envidia donde el envidioso es uno o quizá desde algo puntual y la señora no le hizo nada él la percibe como metiche y en realidad la señora la tía en este caso lo está viendo a él como el que está por el mal camino vuelvo a la pregunta cómo cómo nos damos cuenta si los malos de la historia somos nosotros muy muy valioso e importante lo que acabas de plantear porque no existe el mal ni la bondad inconsciente no es hice una maldad inconscientemente no en todo caso metí la pata porque al no pensar al no analizar al no razonar al ser prejuicioso tomé una conducta que perjudicó a otro ahora el mal es otra cosa el mal es yo tengo claro que lo que voy a hacer va a perjudicar a otro y a toda conciencia voy a buscar perjudicarlo y sé que le hago un mal y sé que disfruto con eso el bien es lo mismo no hay un bien inconsciente claro 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 conscientemente yo digo está bien sí podría no ayudarlo a este pero lo voy a ayudar podría no perdonarlo pero lo voy a perdonar lo que me sale del corazón lo que me sale de adentro bueno ya está pasado y adelante sigamos tanto la la conciencia del mal con m mayúscula como entidad como la conciencia del bien con m mayúscula con b mayúscula como entidad son cosas que hacemos desde la conciencia decisiones que tomamos y si te voy a poner un ejemplo y si hay una falsa este percepción de hacer justicia y en realidad hacemos un mal te pongo un ejemplo sí una persona que no vamos a poner el ejemplo de alguien que nos puede estar escuchando a quien su pareja lo deja su pareja en algún momento de la historia le dice bueno mira no te quiero más vamos a seguir por caminos separados correcto la persona queda dolida despechada herida contrata algún brujo para que le rompa o le corte el camino le haga un daño a la persona que lo dejó la persona dejada que convoca al brujo para hacerle daño direccionado a su ex cree que está haciendo justicia y dice ah vos me dejaste bueno ahora vas a ver no te va a ir bien en la vida y te lo aseguran y te digo porque he escuchado historias acá que vos decís bueno evidentemente tiene una percepción equivocada de lo que tiene que ver el bien y el mal no yo lo que yo no estoy haciéndole un mal a ella o a él yo estoy haciendo justicia bueno te pongo este ejemplo porque entiendo que sí está haciendo un mal aunque crea que está poniéndole justicia a la situación Antonio pero por supuesto escúchame vos agarrás a un asesino serial lo detenés lo detenés y lo pones adelante tres psiquiatras y el asesino serial te va a explicar que en realidad vos estás equivocado que a todos esos que él mató era conveniente matarlos hasta te puede decir mire les hice un favor ya no sufren esto hay escritos de psicopatología le hice un favor ya no sufre la persona está convencida que hizo un bien y mató a 18 personas claro en el ejemplo que vos estás dando es lo mismo la persona te dice no pero esto es para imponer justicia porque me dejó no para imponer justicia anda a pedir una sesión psicológica y advertí a ver por qué no te podés bancar que otra persona haya dicho vos no me interesas más claro sí y además esta es la mejor demostración de que nunca amaste a esa persona porque el mayor acto de amor es darle libertad al otro che vas a ser feliz así en serio sin mi vas a estar mejor no hablemos más eso es amor en cambio el otro es de vuelta egoísmo mezquindad miserabilidad es decir es lo oscuro es lo enfermo cómo le voy a mandar a hacer y es verdad lo que vos decís por supuesto que le mandan a hacer un trabajo un daño una brujería y después tenemos que desechizarlos de todo eso en este caso no te puse un ejemplo inventado seguro lo escuché acá en el programa no salió al aire porque me parecía que no era prudente pero es alguien que nos contó esta historia si si ahora la persona está convencida o no si no se queda conmigo que no se quede con nadie egoísta mezquino miserable claro vaya al psicólogo a buscar una solución a esa perversión mental que tiene por supuesto esto pasa no solamente en el campo que vos estás dando yo lo sé por toda mi actividad dos socios que tienen un negocio y que le está yendo bien pero uno de ellos dice no yo yo mira disuelvo la sociedad prefiero seguir solo y el otro va a ver dónde le pueden hacer un trabajo de magia negra una maldad algo no porque cómo me va a dejar crecimos hasta acá juntos y ahora él se va a beneficiar no yo lo hundo si es así la mente humana tiene esas cosas ahora eso no es justicia eso es maldad y estar muy enfermo psicológicamente señoras y señores el maestro Antonio Laceras en esta super noche de viernes 14 de enero Antonio te propongo continuar con el consultorio el próximo martes en vivo en la noche de la pop y otra vez te invito a dejar los contactos directos con tu super nueva web verdad si si en instagram me encuentran como a las eras 1 a las eras con el número 1 al final y lo que los invito es a que visiten mi nueva web www.antoniolaceras.com ahí en antoniolaceras.com está todo teléfono email cursos que estamos dando a distancia actividades las investigaciones todo lo van a encontrar en antoniolaceras.com Antonio Laceras en vivo con nosotros Antonio que tengas un gran fin de semana nos escuchamos de nuevo el próximo martes claro que si pleno provechoso fin de semana veraniego tengamos y luminoso abrazo para todos un abrazo para vos también el maestro Antonio Laceras en la noche de pop paranormal quédense con nosotros hay muchísimas historias hola Héctor ¿cómo te va? buena noche muy buena la radio paso a contar mi historia que le sucedió a mi colega camionero lo creí porque lo vi asustado y resulta que una vuelta íbamos en grupo en cinco camiones para arriba para fronteras para la quiaca en un pueblito que se llama azul pampa hay dos tres casitas cuatro casitas bueno se llama así el lugarcito ese y había un puente caído que si o si tiene que pasar el desvío y de ahí bueno resulta que el tipo bueno nosotros nos fuimos él paró el baño como pasan todos despacio bueno él se quedó ya que aprovechó para parar y ir al baño y cuando ya se sube de nuevo a la cabina y al lado del río de la puerta del acompañante ve y abre la puerta y se sube y siente un olor a sufre y cuando ya hace el segundo escalón y ve una mujer en sombra así de reojo ve un cuerpo a una mujer se ve sentada ahí en el asiento del acompañante y estaba en medio de la nada obviamente en medio de la nada un puente un puente caído que estaba ahí sobre la ruta nacional y obviamente tenía que subir no donde va a disparar si está en medio del desierto no hay nada subió y sentí el olor a sufre fuerte y de ahí y bueno lo único que él agarró y empezó a rezar y y la mujer le habló le dijo que le llevara le dijo dos palabras le dijo que le lleve y le lleve y el bueno ahí mi compañero agarró dice que siguió un par de kilómetros no más de diez kilómetros siguió bueno y en medio de la nada le dijo que acá me quedo y al frente de donde se quedó esta mujer hay un cementerio viejísimo abandonado allá en el cementerio entonces no hay más de veinte cruces era de veces que era de alguna gente antiguo que ya llegando allá antes llega tres cruces y agarró se bajó la mujer normal como una persona pero no se veía el rostro nada todo tapado así oscuridad era de noche se bajó y cerró la puerta normal y cuando siguió y le empezó a salir sangre a nariz empezó a sentir se los pararon los pelos se los pararon de los vellos de la piel de los brazos de todo y empezó a salir sangre a nariz y él iba despacio y llegó hasta donde estábamos nosotros y dice que que no lo empezó a contar que él nos retaba porque lo dejábamos no saben lo que me pasó y nosotros no lo creíamos y bueno ahí agarró y yo sí lo creí porque había comentarios y cuentos se comenta digamos y este tipo estaba así todo asustado con otra cara pálido llego ahí todo blanco que me pasó esto esto y sí hay un cementerio abandonado ahí en esa parte donde se bajó la mujer impresionante bueno pero ojalá nunca me pasó bien y ahí son cosas que pasan viste y esa es mi historia Hashtag de 2024 Pop Radio Son historias de verdad eh verdaderas Héctor cómo te va estaba escuchando la historia de Campo de Mayo una noche volvía de San Miguel en moto y en la curva que hay ahí en Campo de Mayo la que agarrás como yendo a Torcuato se me cruzó una criatura casi me caigo con la moto intentando esquivarlo cuando frené y volví a ver si había alguien no había nada no pude saber qué fue Héctor me llamó Sofía quería contar que en el año 2018 trabajaba en un museo a eso de las 9 am más o menos con mi compañera estábamos limpiando los salones del museo yo estaba en el fondo y ella adelante charlábamos en voz alta en un momento ella me avisa que se va a buscar algo de limpieza al galpón del fondo sale del museo me quedo sola al rato pasa alguien detrás mío pensé que era ella le vuelvo a hablar pero no me contesta le hablé más fuerte tampoco respondía entonces me acerqué para donde había visto pero no había nadie en ese momento veo por el ventanal que recién estaba volviendo mi compañera nunca nada me dio tanto miedo no sé qué era eso pero estoy seguro que era algo paranormal gracias por escucharnos el programa es genial hola qué tal muy buena la radio acá con mi hijo Facu los escuchamos siempre y bueno nos interesa y nos gusta mucho todas las historias hace mucho que él me dice ma contá lo que te pasaba a vos yo hace mucho trabajaba en un lugar donde buscábamos información en ficheros los ficheros eran muy grandes viejos era como casi media manzana de ficheros era como un laberinto la verdad que bastante tenebroso y yo trabajaba en el turno de la noche íbamos a buscar de a uno la información todo bien pero entre las dos de la mañana y las cuatro más o menos imposible ir solas teníamos que ir de a dos porque nos daba una sensación como que alguien nos estaba siguiendo en los pasillos del fichero te dabas vuelta y no había nadie era como que alguien te observaba o te miraba estaba atrás tuyo era una sensación muy desagradable pero bueno nunca vimos nada pero sí sentíamos eso es como una presencia en esa hora entre las dos y las cuatro habían dicho que en ese edificio había muerto mucha gente y bueno tenía su historia así que bueno eso es lo que a mí me pasaba en ese trabajo bueno muy bueno el programa soy Fabiana y los escuchamos siempre gracias Fabiana ahora su enorme desde ambas dice Rodrigo Ponce en Twitter esto numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio está también Eliana la Brujita desde 3 de febrero escuchando como siempre Rubén Consolaciones numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio hay una psicofonía que nos enviaron presten atención a este audio un hombre que estaba grabando un video mientras manejaba su camión descubre al revisar la grabación un sonido muy extraño una psicofonía grabada en el audio en un minuto la voy a compartir con vos pero ahora en vivo por teléfono quien habla hola buenas noches hola cómo estás Héctor muy bien cómo te llamas Víctor soy del Chaco hola Víctor bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia cómo estás Héctor escuchá esto me pasó más o menos hace como dos años por ahí mi señora estaba embarazada y me largan del trabajo mío y bueno y estábamos en una situación económica medio difícil y bueno y entonces vamos a poner un 24 horas de noche atendía yo de día a ella durante la madrugada una noche escucho afuera de mi casa tipo tres cuatro de la mañana que lloraba una criatura y no no sabe encima yo soy re miedoso bueno no le doy no le digo la viste agarro al otro día le cuento a ella no sabe lo que me pasó la noche qué va a hacer qué va a hacer sí le digo bueno la noche siguiente de vuelta estoy atendiendo la madrugada venía gente qué sé yo se va la gente escucho del mismo horario tres cuatro de la mañana por ahí escuchando el llanto de una criatura una nenita qué sé yo cuatro cinco o seis años una noche se queda ella atender porque yo estaba cansado no sé qué viste y al otro día me levanto y me cuenta y me dice vos sabés que yo escuché lo mismo que escuchaba vos que lloraban a la madrugada una criatura y ella nace en el campo viste y no tiene miedo salió a mirar y no vio nada y esto ya me había pasado hace más o menos te estoy contando esto me pasó hace dos años pero me había pasado una vez la misma lo mismo lo mismo en mi casa en mi misma casa quedó cuando éramos pendejos con un compañero teníamos quince años más o menos los dos quedó a mí en mi casa y escuchábamos en la ventana que lloraban un llanto y esa noche si no tenía miedo yo y me levanto el otro día y lo encuentro sentado a él en la punta de la cama en cunclilla viste le digo ¿qué pasó a Ariel? le digo y me dice ¿cómo pudiste dormir? me dice toda la noche lloró esa criatura en la ventana bueno tenés que darle bola agarrar y rezar nomás le dije yo viste y bueno y yo no podía creer que yo no tenía miedo con lo miedoso que soy viste claro claro y no nos quedamos sorprendidos porque después de tanto tiempo me volvió a pasar viste ¿nunca supieron si murió algún chiquito si pasó algo por ahí? no acá donde nosotros vivimos ahora esto era todo monte claro después se hizo vivienda y después si escucha que te silban eso viste esas cosas pero ¿y será un espíritu de una criatura? porque también yo escuché mucho sobre todo en el campo que a ver creyendo en la existencia de duendes que los duendes pueden simular el llanto de un bebé para después tenderte una trampa y si pero yo no salía a mirar ni a par con el miedo que tenía me imagino me imagino bueno loco gracias por contar tu historia dale Héctor dale vos sabés que mi hermano de Buenos Aires me dijo escucha la radio porque yo vivía allá ahora vivo con el Chaco escucha la radio de Héctor por la noche paranormal que capo toda la noche firme acá que capo loco un saludo para todos gracias por escucharnos dale Héctor dale gracias un abrazo chau cuídate estamos en vivo si quieren escucharnos por la web www.radiopop.fm si me quieren seguir a mí en mi canal de youtube Héctor Locutor Héctor Locutor pueden escuchar ahí todos los programas pasados pueden hacer maratón de la noche paranormal en Héctor Locutor suscríbete gratis a mi canal de youtube esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rosi en la pop 101.5 hay algo que nos llama la atención desde las primeras civilizaciones que comenzaron a enterrar a los muertos y a pensar en los ancestros hay vida más allá de la muerte que hay más allá hay un punto final cuando te morís y no pasa nada y queda ahí tu vida llegó a ese punto final bueno hay personas también que aseguran haber visto esa luz al final del túnel que incluso han sentido como su alma se desprende del cuerpo y vos ves como de arriba toda la situación bueno no hay evidencias científicas de que cuando morimos vayamos a otro lugar o tengamos otro estado y es difícil también preguntarle a la gente qué piensa al respecto igual nosotros desde el programa te lo preguntamos ¿no? cuál es tu opinión sobre este tema y qué son estas experiencias cercanas a la muerte bueno es un acontecimiento psicológico con elementos místicos por eso nosotros hablamos de experiencias paranormales de terror de fe de misticismo hay muchos e infinitas situaciones paranormales sucede que hay personas que sufren muertes momentáneas y después han vuelto a la vida por ejemplo con un ataque cardíaco con una lesión cerebral o aquellas que tienen intensos dolores físicos pero también puede suceder hay gente que le ha sucedido durante la meditación o sufrir un síncope un tercio de las personas que han vivido estos hechos dicen haber sentido experiencias cercanas a la muerte quizás un poco flashero ¿no? es un poco de película pero aseguran tal y como dicen algunos expertos haber visto la luz al final del túnel y esa sensación de paz de armonía que cuentan las experiencias extracorporales o desdoblamientos también son clásicas la persona siente que flota este cuerpo astral que observa al propio cuerpo físico esto es algo que muchas personas tienen que sufren parálisis del sueño que aquí nos han contado oyentes nuestros que también dicen haber experimentado y otros señalan escuchar voces perfamiliares familiares que ya han fallecido sentir gran calma como te decía paz interior armonía ver su propia vida desde otro momento desde otro cuerpo las experiencias están marcadas por la cultura los creyentes pueden atribuir las voces a distintas causas los nenes por ejemplo coinciden más a la cercanía hacia la luz a través de un túnel por ejemplo los pacientes indios aseguran haber visto al dios hindú de la muerte y la mayoría de los casos son positivos porque la gente afronta una gran satisfacción una gran plenitud calma paz y porque suceden estos fenómenos bueno hay doctores Olaf Sebastián y Sebastián Diegues que cuentan que existen dos tipos de experiencias cercanas a la muerte tipo 1 está asociada con el hemisferio izquierdo del cerebro presenta una sensación alterada de tiempo en precisiones de volar y el tipo 2 involucra el hemisferio derecho se caracteriza por ver o comunicar con espíritus escuchar voces escuchar sonidos música no está claro porque hay diferentes tipos de experiencias cercanas a la muerte pero tiene que ver con las diferentes interacciones desde las regiones del cerebro las personas religiosas creen que existen experiencias cercanas a la muerte que proporcionan evidencia de la vida ellos creen que hay vida después de la muerte la separación del espíritu del cuerpo y la explicación científica hablan de despersonalización es una sensación de estar separado del cuerpo algunos autores como Carl Sagan sugieren que el estrés de la muerte produce un recuerdo del nacimiento sugiriendo que el túnel que la gente ve es en realidad una imagen del canal de parto otros afirman que las endorfinas liberadas durante eventos estresantes pueden producir experiencias cercanas a la muerte reducir el dolor y aumentar la sensación agradable ya sean paranormales o no las experiencias cercanas a la muerte son importantes proporciona significado esperanza y propósito a muchas personas al tiempo que ofrecen una apreciación del deseo humano de sobrevivir más allá de la muerte la vida al aire según Héctor Rosy Hola, buenas noches Héctor, buenas noches a todos voy a tratar de ser breve con esta historia en el 2011 aproximadamente alquilábamos un departamento sobre la calle Quito y Quintino Boca Yuba mi familia a tres meses de irnos de ese departamento yo suelo despertarme y levantarme muchas veces durante la noche me llamó la atención una de esas noches que me levanté alrededor de las dos y pico de la mañana y encontré la luz prendida de un palier y la silla enfrentada a un espejo que estaba cuando entrabas en ese palier pensé que era mi hija adolescente que se sacaba fotos y se miraba delante del espejo bueno, no le presté atención al otro día la regañé, le dije que apague la luz que trate de volver a poner la silla en su lugar bueno, así hasta que me dijo yo no soy bueno, me juraba que ella no era bueno, cuestiones que muchas veces a partir de ahí me empecé a levantar y ver la luz prendida y la silla enfrentada en el espejo hasta que una noche mi hijo me dijo bueno, me voy a quedar yo haciendo de guardia a ver si es alguien de nosotros que es sonámbulo bueno, un día se iba a ir a la cocina a buscar un vaso con jugo y se encontró con que estaba la luz prendida y la silla enfrentada les dio mucho miedo, se volvió, cerró la puerta de su cuarto y no salió hasta el otro día que me contó bueno, cuestión es que eso siguió sucediendo durante mucho tiempo hasta que en agosto dejamos el departamento y el día que estábamos haciendo la mudanza el portero nos dice que la dueña, la propietaria de ese departamento había muerto en ese lugar así que bueno, después cuando nos íbamos nos causó a mí particularmente me dio mucha impresión porque obviamente pensamos que éramos nosotros que alguno era sonámbulo pero no bueno, buenas noches, hasta luego gracias ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno en el aire esta es la historia real de sedientos de sangre en primera persona primera persona esto pasó en 1971 yo tenía 30 años con un amigo trabajábamos en una fábrica en San Isidro yo que no era muy agraciado físicamente trabajaba manejando un carrito y mi amigo, que era grandote como el increíble Hulk hacía tareas pesadas moviendo cajas tristemente la fábrica cerró sus puertas tuvimos la suerte de ser indemnizados como ambos éramos solteros y no teníamos familia tomamos la decisión de irnos de viaje nuestro destino era ir a conocer las cataratas del Iguazú no sin antes hacer una parada en posadas donde estaban los primos de mi amigo que según él eran los reyes de la joda partimos de San Isidro en octubre de ese año ya que planeábamos estar de vuelta para las fiestas llegamos a misiones por la tarde y apenas nos estábamos instalando ya teníamos que prepararnos para salir con aquellos primos de boliche en boliche les gustaba la joda creo que en una misma noche pasamos por un bar una fiesta de 15 y por último una casa quinta lo que no me dijo mi amigo acerca de sus familiares fue que se ponían fieros cuando tomaban y se desconocían en un momento dado los que nos debían llevar de vuelta se estaban agarrando a trompadas por una chica lo esperamos mucho para zafar de ese quilombo y fuimos a otra parte de la discoteca encontramos dos chicas bailando solas en un rincón y nos sumamos una era rubia de rasgos marcados y ojos bien claros la otra tenía pelo negro un poco por las luces del boliche pude ver que la rubia tenía un tatuaje en su brazo era algo así como un párrafo o caja de texto no habíamos avanzado mucho en el chamuyo cuando se sumó más gente a nosotros parecían ser amigos de estas chicas y traían muchas bebidas nos iban pasando vasos y nosotros como unos bobos íbamos tomándonos todo cuando menos nos dimos cuenta estábamos saliendo del boliche con ese grupo de como 10 personas partimos rumbo a quien sabe donde en dos furgonetas de color blanco ahí dentro me di cuenta de algo espeluznante no solo esta chica rubia tenía ese tatuaje con un párrafo en el brazo todos los demás también cualquiera hubiese rajado de ahí pero nosotros estábamos drogados con algo y con las chicas encima nuestros llenándonos de besos me desperté no se cuanto tiempo después estaba todo oscuro yo pensé que era de noche como pude y esquivando a la gente que dormía en el piso de la furgoneta tantié donde estaba la puerta y salí el sol me pegó de lleno todo me daba vueltas la furgoneta estaba oscura porque habían puesto frazadas para tapar las ventanas los dos vehículos habían parado en alguna especie de paraje rural no sabía donde mierda estábamos me asusté mucho volví a entrar para sacar a mi amigo y rajar de ahí él estaba tirado en el suelo de la furgoneta con una chica encima desesperado le di un par de cachetazos boludo dale que tenemos que rajar de acá no se despertó pero una mano fría como la de un muerto me acarició el cuello ustedes no se van a ningún lado era uno de los tipos que manejaba me pinchó el cuello con una jeringa poco después caí rendido volví a despertarme no sé cuánto tiempo después estaba solo dentro del vehículo salí estaba en una zona no urbanizada era de noche aquel macabro grupo había instalado un campamento con algunas luces dispuestas alrededor caminando poco a poco pude ver estructuras que se mantenían en pie reconocí aquello y se me heló la sangre sabía dónde estaba eran las ruinas jesuíticas de san ignacio había visto el lugar en fotos eso me llenó de terror estábamos lejísimos a 60 kilómetros de la capital escuché cánticos y decidí seguirlos cerca de las ruinas estaba aquel grupo alrededor de una fogata desnudos formaban un círculo y cada uno iba leyendo por turno lo que tenía tatuado en su brazo encontré a mi amigo en una esquina sentado mirando todo le pregunté que estaban leyendo sin darse vuelta a mirarme me dijo ver mis misteries aquello sonaba como si fuese latín y se correspondía con las palabras del cántico ritual del grupo qué carajo es eso le dije dándole la vuelta ahí vi que tenía una copa en las manos y los labios rojos le saqué eso de la mano y con la punta de mi dedo probé un poco rápidamente comencé a escupir al sentir el metálico sabor característico de la sangre lo sacudí de los hombros qué te dieron de tomar tenemos que irnos de acá lo estiré del brazo y obligué a seguirme mi amigo estaba muy drogado o borracho corrimos hasta llegar a la ruta logramos que un camión que pasaba nos ayudara él nos acercó hasta un control policial ya en la seccional yo conté todo lo que había pasado si mi amigo hubiese llegado con la boca manchada de sangre nos hubiesen creído pero cometí la torpeza de pedirle agua al camionero que nos había llevado trajeron un médico que nos revisó y uno de los policías salió para investigar esa palabra que yo le había dicho bernis misteris yo pensé que el tipo me había creído y que iba a volver con archivos sobre una secta satánica porque me dijo yo escuché eso en algún lado déjenme ir a hablar con alguien temprano esa mañana el policía regresó escuché que hablaba con nosotros y se mataban de risa vino hasta donde estábamos nosotros que era una celda donde nos habían puesto frazadas mi amigo dormía y roncaba profundamente el tipo tenía un libro en la mano me mostró la tapa literatura fantástica volumen 1 hablé con un amigo mío profesor de latín es de un cuento pibe eso no es real tampoco encontramos a nadie en las ruinas pero si quieren realizar una denuncia pueden hacerlo poco después fuimos llevados a la ciudad mi amigo se puso mejor pero no recordaba nada de vuelta a san isidro yo investigué sobre aquel ver mis misteris efectivamente provenía de la literatura supuestamente era un libro maldito sobre invocaciones yo quise tomar esto que me pasó como una enseñanza sobre tener cuidado con los extraños si no me pude olvidar la aterradora experiencia fue por mi amigo que yo supongo quedó traumatizado luego de aquello se volvió retraído se aisló de todos yo temía que estuviera involucrado en algo satánico le dije que podíamos hablar si algo le pasaba pero no tuve suerte en 1973 desapareció y no quise saber nada o investigar poco después me fui de san isidro y volví recién en los 80 buenas noches soy de san isidro lo anterior me lo contó mi abuelo como una anécdota de esas que escapan a la razón y la lógica cotidiana con el paso de los años y por mera casualidad encontré un hecho en la historia de nuestro país que tenía una macabra conexión con la historia de mi abuelo por supuesto que a él no se lo dije ya que podía matarlo de un susto le pedí que me escribiese en una hoja la historia con la intención de que yo pudiese publicarla algún día el mes pasado mi abuelito nos dejó fue por eso que compartí esta historia que me guardé los últimos 10 años no quiero herir susceptibilidades y fue por eso que omití ciertas cosas pero la terrible conexión que pude hacer fue la siguiente exactamente durante el lapso entre que mi abuelo volvió de misiones y su amigo desapareció sucedió algo en san isidro un asesino en serie hizo de las suyas se estarán preguntando que conexión veo la particularidad de este sujeto fue que gustaba arrancar a mordiscos trozos de las víctimas el temible caníbal de san isidro no puedo evitar sentir un dolor en el estómago al relacionar aquella secta que le hizo beber sangre con esto lo peor de todo es que el tipo nunca fue encontrado y desapareció sin dejar rastro mi peor temor es que esa gente siga entre nosotros antes de mandar este mail lleve la historia a un amigo que trabaja en una productora de contenidos muy conocida él estaba contento muy seguro de que podríamos hacer algo con esto pero de la noche a la mañana me dijo que no se iba a poder que los ejecutivos habían rechazado la idea y que mejor deje de lado eso que tenía que ver con un asesino real es coincidencia que poco después mi gato haya aparecido muerto con un mordisco en el cuello no sé quiénes son pero sé que siguen entre nosotros están más cerca de lo que pensás puede ser una chica que conoces en un boliche el ejecutivo de una empresa o el almacenero de tu barrio ellos están sedientos de sangre esta historia es real es real hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la pop 101 105 mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches habla axel hola axel de donde sos che hola de la barria te escucho todas las noches bueno te escucho por bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno mi historia resulta voy por la ruta con mi hermano que es camionero y se nos aparece una se cortó bueno lo reconectamos 11 27 84 10 73 hola Héctor quería contar la historia de mi casa embrujada que bueno yo ahora tengo 40 años pero esto fue cuando yo tendría no sé unos 13 años que nos mudamos de ahí y ahí habíamos ido a vivir cuando yo tenía más o menos unos 6 años y vivimos bastante tiempo ahí lo primero que había empezado a pasar en la casa era que mi mamá estaba embarazada de mi hermano y bueno y veía cosas y mi papá le decía a mi mamá que no podía ser que como toda embarazada dicen que ven cosas y que en realidad no existen algo así le decía a él y bueno y después con el tiempo mi papá se dio cuenta que sí que pasaban cosas en la casa así que siempre se veían sombras se escuchaban ruidos de las sillas que se movían cuando nos íbamos a dormir todos y bueno y nada y a mí nunca me pasó nada hasta una vez nada más que que bueno que estábamos todos en la puerta de mi casa y y justo en una esquina era la casa y bueno y y de repente estábamos todos tomando mate en la época del 90 era que que todo el mundo estaba en la calle siempre así que éramos un montón ahí en verano tomando mate en la puerta y las luces todas apagadas solo la de la cocina prendida y bueno de repente uno de mis hermanos entra a la casa toma una botella de agua se vacía la botella y la deja en el centro de la mesa que quedaba ahí en el comedor y el comedor daba a la calle donde estábamos nosotros en la vereda con la puerta abierta y de repente bueno se va al rato entra mi otro hermano a poner la pava a la cocina este... y bueno pone la pava cuando vuelve a pasar cerca de la mesa la botella que estaba en el centro de la mesa vuela yo eso lo vi lo vi con mis ojos no podía creerlo con mis dos ojos y de repente este... estalla contra uno de las puntas de... digamos de la puerta de la puerta de salida y bueno todos los que estábamos ahí eran el padre de mi hermana el novio de mi hermana todos todos los que no vivían ahí se fueron asustados y bueno nosotros nos quedamos porque no nos quedaba otra pero bueno nos quedó eso para siempre después con el tiempo tuvimos que buscar otra casa porque... cada vez pasaban cosas peores cosas peores eh... había ido una persona que supuestamente la había curado a la casa y todo por un tiempo se calmaron las cosas pero después volvieron a... a suceder cosas muchas cosas feas pasaban eh... después este... una vez un tío mío vino a... a quedarse a... a dormir y... bueno y... mi mamá y mi papá no le habían dicho nada para que... para que a ver si era realmente lo que pasaba eh... y... bueno... de repente a la madrugada empiezan los gritos y... cuando empiezan los gritos le dice... le dice... pero que te pasa prenden todas las luces y agarra y dice... no que yo... yo vi... yo vi un bebé vi un bebé con una cabeza gigante dice... acá pasan cosas dice... no me dijeron nada cómo no me van a decir lo que está pasando acá y estaba re asustado y no se quiso quedar nunca más a dormir así que evidentemente esa casa estaba y hasta el día de hoy uno pasa por esa casa que a veces paso de paso y... se la ve como rara la casa como que está eh... en un paisaje normal de verde y sol la casa está como oscura como con una energía negativa hasta el día de hoy la tiene casas embrujadas otro tema recurrente en la noche paranormal quien habla por teléfono hola hola si... como te llamas hola Héctor si... que tal Héctor eh... Diego de Cañuelas hola Diego te escuchamos queremos escuchar tu historia bueno esto más o menos pasó año 2019 eh... yo era chofer de camión y... bueno me mandan a La Pampa a... a... por un flete y en La Pampa hay una ruta que costea justo el límite entre La Pampa y Buenos Aires que creo que es la mini la ruta 1 y bueno y... falla el indicador de combustible del camión y me quedo me marca un cuarto y me quedo sin gas hoy bueno aviso al dueño y el dueño me dice bueno aguantame 4 o 5 horas que te voy a auxiliar te llevo bidones grandes de gas hoy te... bueno en esa espera era más o menos el atardecer si... eh... bueno salgo del camión bajo lo arrimo bien a la banquina con las balizas y... y salgo a... a probar las ruedas a... a mirar todo atrás el talón a todo y ya cuando bajo en el aire es una zona que no hay nada yo te puedo asegurar que... 5 kilómetros para cada punto cardinal no hay nada nada ni casas ni luces ni nada mientras era de día estaba todo bien entonces empiezo a controlar las ruedas y a medida que me iba para el fondo del camión este... siento en el aire como... como voces de mujeres que conversan eh... yo dije me estoy volviendo loco ¿o qué pasa? viste... era como que en el viento se traía conversaciones de mujeres no se entendía que pero se escuchaba que eran mujeres que conversaban bueno llega más a la noche y... me subo a la cabina ya muy de noche que no se veía nada lo único que tenía era la luz de la cabina del camión y las balizas y hago como un estado así en el teléfono como... poniendo acá en la pampa estaba... eh... no sé sin gasoio parado esperando que se yo y... ahí en el momento que hago el video no pasó nada pero después de dos días que se yo que llego a Buenos Aires y lo descargo a la compu para descargar el almacenamiento del teléfono eh... escucho el... escucho en el video como que algo estaba fuera del camión algo afuera de la cabina y se escuchaba como... así así pero vos lo tendrías yo en algún momento que lo encuentre el video te lo voy a enviar si querés si por favor eh... pero vos no sabes lo que fue escuchar luego la grabación porque en el momento no se escuchaba el oído no lo escuchó pero el teléfono lo captó como que andaban espíritus enloquecidos fuera de... de la cabina del camión claro y lo... lo escuché una y mil veces una y mil veces hasta que me dio piel de gallina porque... era algo... no sé era... impresionante como se... como salieron grabados esos sonidos de voces o algo que... que estaba enloquecido por entrar o... que rodeaba el camión la cabina del camión era... era terrible gracias por compartirlo con nosotros gracias loco hay mucho camionero que está escuchando que seguramente va a poder dar fe que también vivió algo similar te mando un abrazo grande vale Héctor un abrazo fuerte gracias loco gracias chau estamos en vivo aprovechen los últimos minutos antes de llegar a la medianoche ya dale que empieza el fin de semana recta final hasta las 12 de la noche en este viernes 14 de enero del 2022 la noche paranormal en vivo en la pop 115 si te llaman de ibope o te mandan la encuesta por mail tenes que responder que vos escuchas radio de noche que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchas pop radio de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchas pop radio no cuelgues hacelo por favor de lunes a viernes de 20 a 24 yo escucho pop radio Héctor te cuento antes de ayer falleció un ex cuñado me avisa una de mis hermanas y me dice que aproximadamente media hora antes le avisaron lo sucedido ella se había encontrado con mi sobrina en la calle hablando de todo un poco le pregunta por el padre y mi sobrina le dice que andaba algo delicado de salud que igual seguía trabajando cuando mi hermana llega a su casa recibe un mensaje avisándole que había fallecido nuestro ex cuñado falleció media hora después de la charla que tuvieron mi hermana y mi sobrina mi hermana dijo que él vino a despedirse de las dos por eso lo tenía tan presente Héctor muy buenas noches no sé si es leyenda urbana o no pero mi abuelo me contó que hace más de 60 años había un perro en una casona del barrio que de vez en cuando se ponía a aullar por la noche al otro día las chusmas del barrio se enteraban que uno de los vecinos había fallecido así pasaba siempre en una oportunidad este perro comenzó a aullar y no paraba a la mañana no había muerto nadie así varias noches hasta que uno de los días una vecina llamó a la policía porque a don Manuel no lo veían cuando entró la policía por la fuerza tuvieron que matar al perro porque los atacaba y no los dejaba entrar y descubrieron a don Manuel que según el forense comunicó que llevaba varios días muerto los mismos días que el perro estaba aullando esta historia es real y con esta historia yo les propongo a ustedes salir del clima paranormal contanos tu experiencia paranormal 11 27 84 10 73 el whatsapp de la noche paranormal hola Héctor acá llegando a las 12 quién llegó a las 12 Héctor llegué a las 12 muy buena la radio vamos loquito me hiciste morder la sienta con el tuje así que gracias bueno muerda almohada lo que te dicen estamos en vivo últimos minutos antes de las 12 de la noche quién llegó al fin de semana con nosotros Héctor yo llegué a las 12 de la noche con vos mandame ya mismo un video por whatsapp al 11 27 84 1 0 7 3 quiero videos por el whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 quiénes llegaron quiénes llegamos a las 12 de la noche ahora llegando a las 12 Héctor hola Héctor hola chiquis acá trabajando de seguridad la radio un espectáculo un abrazo sigan así arroba Héctor locutor ok me siguen en instagram arroba Héctor locutor ok a ver quién me empieza a seguir casi a las 12 de la noche del viernes Héctor yo te empiezo a seguir desde hoy dale buscame en instagram arroba Héctor locutor ok vas a ver la tilde azul mi cuenta está verificada seguime en arroba Héctor locutor ok y mandamos mensajes privados hola Héctor Capo hola somos Antonio y Luis estamos laburando llegamos a las 12 dale loco paranormal 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 hola 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 llegamos a las 12 llegaron a las 12 de la noche con nosotros 11 27 84 1 0 7 3 este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de youtube que es Héctor locutor buscame en youtube Héctor locutor apreté el botón de suscripción suscribite a mi canal de youtube y empezá a hacer maratón de la noche paranormal ahora que viene el fin de semana podes maratonear la noche paranormal en mi canal de youtube Héctor locutor bueno Héctor llegamos a las 12 de la noche este terrible calor de hoy terrible este si que calor paranormal 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 terrible aguante aguante escuchamos a Rosy todo bien bien loco qué vamos boludo para nosotros para nosotros o sea boludo que también la gente que quiero dar la bienvenida un poco Tito de Montegrande vamos Tito y después de Micaela chau chiquitos Héctor acá estamos con mi señora y con mi jastra Antonella llegamos a las 12 de la noche como tiene que ser para normal para normal hola bien ese que te llamó ahora a la otra vuelta también llamó o sea cual es el que dijo de las pirapis de los robots ah no lo escuché es el mismo Héctor bueno 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 hola buenas noches a la audiencia qué está querido mi hijo de nueve años lo escuchamos cuando podemos excelente la verdad que a veces nos da miedo a veces nos reímos pero está muy bueno el programa le queremos mandar un saludo saludos a todos los chiquitos Paranorma Paranorma hola Héctor ¿cómo estás? soy Hugo de Jabuela tengo una propuesta una idea para darte a ver porque una vez por semana sí o una vez por mes haces un en vivo a donde están pasando cosas paranormales sería bueno ¿no? eso va a levantar más el rating bueno un abrazo y lo sigo escuchando che hablando de rating si te llaman de Ivopio te mandan la encuesta por teléfono o por mail tenés que responder que escuchás Radio de Noche que de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche escuchás La Pop 115 hola hola Walter hola Walter mira tengo varias pero la de mi mamá que la vinieron a buscar en la punta de la cama vino el padre la madre que había fallecido y después pasaron del 2012 hasta hoy falleció mi papá ahora por el Covid y me contó lo mismo que me dice hijo yo me voy a ir porque me vinieron a buscar algo increíble qué locura ¿eh? cuánta gente vivió esa experiencia de los familiares que los vienen a buscar ¿no? cuando están por fallecer qué locura buenas noches Héctor habla Héctor camionero escuchándote siempre todas las noches gracias por tu compañía gracias a ustedes chicos pueden seguir usando el hashtag en Twitter numeral de 20 a 24 Pop Radio Héctor ¿cómo te va? bien hola Poli 20 mil historias paranormal tengo papá cuando se pueda te las cuento dale loco cuando quieras vos hola Juan Manuel soy dibujante historieta me reporto estoy internado acá en el hospital Rivadavia primer piso sala 10 cama 13 con una infección en la boca escuchando acá la trasnoche si me pasa el audio te puedo mandar dos historias que tengo reales que me pasaron a mí pero no lo dudes hola felicitaciones por el programa soy Sergio de González Catán los escucho siempre cuando trabajo de noche acá en el aeropuerto trabajo manejando una camioneta y por dios escuchas estas historias y hay veces las mandan a lugares ay dios no se como volver jajajaja muy buena la radio se rie como Claudio María Domínguez se rie jajajaja un abrazo grande para los rumores para los rumores para los rumores feliz año feliz año loco che me pueden empezar a seguir en instagram en arroba hectorlocutorok dale loco tanto les tengo que rogar hermano para que me sigan por instagram tanto les cuesta busquenme en instagram arroba hectorlocutorok empecé a seguirme desde ahora mandamos mensajes privados hacete una buena historia en instagram a ver como viven el ritual como terminamos la semana paranormal como llegamos al sábado juntos como llegamos a las 12 de la noche ya estamos eh ya nos vamos me pueden hacer una historia en instagram etiquetándome en arroba hectorlocutorok arroba hectorlocutorok voy a repostear todas las historias que me nombren arroba hectorlocutorok así termina el ritual de la semana quiero verte a vos que estas terminando de llenar compraste unas pizzitas vos que saliste a correr vos que estas en la pile a esta hora casi las 12 de la noche vos que estas en tu patio en tu parque en tu departamento en tu habitación con aire acondicionado con ventilador vos que estas laburando en alguna garita vos que estas en la ruta vos que estas manejando un tacho vos que estas manejando un auto de aplicación vos que estas en la calle vos que estas con auriculares vos que estas arriba del bondi me mandas por vos que saliste a tomar una birra hoy viernes a la noche y ahora pegaste la vuelta y estas escuchando pop vos que te subiste recién a un remis o a un taxi y el chofer el chabon que esta manejando o la chabona estaban escuchando pop115 pueden hacer una historia en instagram me etiquetan arrobahectorlocutorok arrobahectorlocutorok si te da vergüenza hacer la historia ahora hacelo cuando llegas a tu casa acordate mi instagram arrobahectorlocutorok y mandame por favor mandame un mensaje diciendo Héctor yo te empecé a seguir hoy viernes a la noche yo te empecé a seguir hoy viernes casi a las 12 de la noche cuando me subí a un remis cuando me subí a un taxi o cuando me subí a un bondi y el chofer de colectivo tenía todo volumen pop115 la noche paranormal pero me lo pueden contar por favor me etiquetan en instagram arrobahectorlocutorok arrobahectorlocutorok si no tienen instagram me lo mandan en un audio por whatsapp al 11 27 84 1 0 7 3 agenden el whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 pero no sean caretas copense hola Héctor te estoy escuchando buenísimo tu programa vamos loco hiciste compañía vengo desde Punín provincia de Buenos Aires ahora en este momento me encuentro excelente te mandé el video te mandé el video porque si viene a las 12 como vos bien hiciste los deberes ¿cómo estás? soy mi hija de Marcela hola un saludo para todos los que están ahí bueno bueno querida ¿por qué no agarran la cartuchera? no pero no van a la cartuchera están en vacaciones hola Héctor soy Carlos de Resistencia estuve escuchando estuve escuchando atentamente la llamada que pasaste que es muy raro y para mí todo tiene que ver con el tema del covid va a haber mucha gente fallecida bueno y para mí tendrá algo que ver con con la pandemia que estamos viviendo bueno hola Radio Pop en la radio estamos muy buenas soy Zuki de acá en Beresatil saludos para todos el programa está muy bueno vamos loco chicos vieron que noche hoy y el cielo de un color indescriptible chau nos vamos gracias por todo en que Dios los ayude gracias a Alejo Moran en la puesta alegre de Pop Radio un abrazo a Mauro Campagnon lo que sigue de vacaciones gracias Iván gracias Iván